Relatos de poder Por Carlos Castaneda Las condiciones del pájaro solitario son 5 La primera, que se va a lo más alto La segunda, que no sufre compañía aunque sea de su naturaleza La tercera, que pone el pico al aire La cuarta, que no tiene determinado color La quinta, que canta suavemente San Juan de la Cruz, dichos de luz y amor Hoy te presento Cita con el conocimiento Llevaba yo varios meses sin ver a Don Juan Era el otoño de 1971 Tuve la certeza de que se encontraba en casa de Don Genaro En el México Central Y realicé los preparativos necesarios para un viaje de 6 o 7 días Al segundo día, obedeciendo a un impulso Me detuve al mediar la tarde en la casa de Don Juan en Sonora Estacioné el coche y caminé una corta distancia hasta la casa misma Para mi sorpresa, lo encontré allí Don Juan, no esperaba hallarlo aquí Dije Echó a reír, deleitado por mi asombro Estaba sentado en un cajón de leche vacío Junto a la puerta delantera Al parecer, me aguardaba Había un aire de hazaña cumplida En la desenvoltura con que me saludó Quitándose el sombrero Lo agitó cómicamente en florido gesto Se lo puso de nuevo Y me hizo un saludo militar Se hallaba reclinado en la pared Ahorcajadas en el cajón Como sobre una silla de montar Siéntate Siéntate Dijo en tono jovial ¡Qué gusto me da Que estés otra vez por aquí! Ya me estaba yendo hasta Oaxaca A buscarlo, Don Juan Dije Y luego habría tenido que regresar A los ángeles El hallarlo aquí Me ahorra días y días de manejar De todos modos Me habrías encontrado Dijo él en tono misterioso Pero digamos Que me debes los seis días Que hubieras tardado en llegar allá Días que deberías emplear Días que deberías emplear En algo más interesante Que andar correteando en tu carro Había algo cautivante En la sonrisa de Don Juan Su calidez Era contagiosa ¿Y dónde están los instrumentos? Preguntó Haciendo un gesto De escribir a mano Le dije Que los había dejado En el coche Él respondió Que sin ellos Me veía extraño Y me hizo Ir a traerlos Acabo de escribir un libro Dije Fijó en mí Una mirada larga Y peculiar Que me dio comezón En la boca del estómago Era como si empujase Mi parte media Con un objeto suave Sentí Que me iba a poner mal Pero entonces Don Juan Miró para otro lado Y recobré Mi primera sensación De bienestar Quise hablar de mi libro Pero él indicó Con un gesto Que no quería oír Nada sobre el tema Sonrió Desbordaba ligereza Y encanto E inmediatamente Me envolvió En una larga conversación Acerca de personas Y de sucesos actuales Al cabo de un buen rato Logré por fin Desviar la conversación Hacia el tópico De mi interés Empecé mencionando que Al revisar Mis antiguas notas Me di cuenta De que él Me había estado dando Desde el principio De nuestra asociación Una descripción detallada Del mundo de los brujos A la luz De lo que me dijo En aquellas etapas Comencé A poner en tela de juicio El papel De las plantas Alucinógenas ¿Por qué me hizo usted Tomar tantas veces Esas plantas de poder? Pregunté Rió Y musitó En voz Muy suave Porque eres un idiota Lo oí perfectamente Pero quise cerciorarme Y fingí No haber entendido ¿Cómo dijo? Inquirí Tú sabes lo que dije Replicó Y se puso en pie Al pasar junto a mí Me golpeó la cabeza Con un dedo Eres un poco lento Dijo Y no había otra forma De sacudirte ¿De modo que nada de eso Era absolutamente necesario? Pregunté Lo era en tu caso Pero hay otros tipos De gente Que no parece Necesitarlas Se quedó parado Junto a mí La vista fija En la copa De los matorrales Al lado izquierdo De su casa Luego volvió A sentarse Y habló De Eligio Su otro aprendiz Dijo Que Eligio Había tomado Plantas psicotrópicas Una sola vez Desde el inicio Del aprendizaje Pero no obstante Se hallaba Quizás Incluso más adelantado Que yo Tener sensibilidad Es una condición natural De cierta gente Dijo Tú no la tienes Pero tampoco yo A fin de cuentas La sensibilidad Importa muy poco ¿Qué es entonces Lo que importa? Pregunté Pareció buscar Una respuesta Adecuada Lo que importa Es que un guerrero Sea impecable Dijo al fin Pero eso Es solo una manera De decir las cosas Un modo de andarse Por las ramas Tú ya has terminado Algunas tareas De brujería Y creo que ya es hora De mencionar La fuente de todo Lo que importa Así pues Diré que lo importante Para un guerrero Es llegar A la totalidad De uno mismo ¿Qué es la totalidad De uno mismo Don Juan? Dije que nada más Iba a mencionarla Todavía quedan En tu vida Muchos cabos sueltos Que debes atar Antes de que podamos Hablar De la totalidad De uno mismo Con eso Puso fin A la conversación Hizo un ademán Para callarme Al parecer Había algo O alguien En la cercanía La dio la cabeza Hacia un lado Como para escuchar Pude ver El blanco De sus ojos Mientras Enfocaba Los arbustos Más allá De la casa Hacia la izquierda Escuchó Atentamente Unos momentos Y luego Se puso En pie Se acercó Y me susurró Al oído Que debíamos Dejar la casa Y salir A un paseo Algo anda mal Pregunté También En un susurro No Nada anda mal Dijo Todo anda Bastante bien Me guió Al chaparral Desértico Caminamos Cosa de media Hora Y llegamos A una pequeña Área circular Libre De vegetación Un sitio De unos Cuatro metros De diámetro Donde el suelo Rojizo Estaba apisonado Y perfectamente Plano No había Sin embargo Señas de que El espacio Hubiera sido Desmontado Y aplanado Con maquinaria Don Juan Se sentó En el centro Mirando Al sureste Señaló Un sitio Como a metro Y medio De distancia Y me pidió Sentarme allí Dándole La cara ¿Qué vamos A hacer aquí? Pregunté Tenemos Una cita Aquí Esta noche Respondió Escudriñó Los alrededores Con rápida Mirada Girando Sobre su eje Hasta hallarse De nuevo Mirando Al sureste Sus movimientos Me alarmaron Le pregunté Con quién Teníamos Cita Con el conocimiento Repuso Digamos Que el conocimiento Anda merodeando Por aquí No me dio No me dio Oportunidad De pensar En su Críptica Respuesta Rápidamente Cambió El tema Y en tono Jovial Me instó A portarme Con naturalidad Es decir A tomar Notas Y hablar Como hubiéramos Hecho En su Casa Lo que más Me presionaba Mi mente En esos Instantes Era la Vívida Sensación Que Seis Meses Antes Tuve De hablar Con un Coyote Ese evento Significaba Que por vez Primera Fui capaz De visualizar O aprisionar Con mis Cinco Sentidos Y en total Sobriedad La descripción Mágica Del mundo Una descripción En que la Comunicación A través De palabras Con los Animales Era asunto Rutinario No vamos A ponernos A revivir Ninguna Experiencia De tal Naturaleza Dijo Don Juan Al oír Mi Pregunta No es Dable Que les Des Tal Atención A los Hechos Pasados Podemos Tocarlos Pero Solo Como Referencia ¿Por qué Motivo Don Juan? Todavía No tienes Suficiente Poder Personal Para Buscar La Explicación De los Brujos Entonces Hay una Explicación De brujos Claro Los brujos Son hombres Somos Criaturas Del pensamiento Buscamos Aclaraciones Yo tenía La impresión De que Mi gran Falla Era Buscar Explicaciones No Tu falla Es Buscar Explicaciones Convenientes Explicaciones Que Se Ajustan A Ti Y A Tu Mundo Lo Que No Me Gusta Es Que Seas Tan Razonable Un Brujo También Explica Las Cosas En Su Mundo Pero No Es Tan Terco Como Tú ¿Cómo Puedo Llegar A La Explicación De Los Brujos Acumulando Poder Personal El Poder Personal Te Hará Deslizarte Con Gran Facilidad Y Entrar En La Explicación De Los Brujos La Explicación No Es Lo Que Tú Llamarías Una Explicación Sin Embargo Aunque No Aclare El Mundo Ni Sus Misterios Lo Hace Menos Pavoroso Esa Debería Ser La Esencia De Una Explicación Pero No Es Eso Lo Que Tú Buscas Tú Andas Detrás Del Reflejo De Ti Y Tus Ideas Perdí El Impulso De Hacer Preguntas Pero Su Sonrisa Me Invitaba A Seguir Hablando Otro Asunto De Gran Importancia Para Mí Era Su Amigo Don Genaro Y El Extraordinario Efecto Que Sus Acciones Habían Surtido En Mí Cada Vez Que Entraba En Contacto Con Él Experimentaba Distorsiones Sensoriales De Lo Más Extrañas Don Juan Rió Cuando Planteé Mi Pregunta Genaro Es Estupendo Dijo Pero No Tiene Sentido Por Ahora Hablar De Él Ni De Lo Que Te Hace Tampoco Tienes Suficiente Poder Personal Para Desenvolver Ese Tema Espera Tenerlo Y Entonces Hablaremos Y Si Nunca Lo Tengo Si Nunca Lo Tienes Nunca Hablaremos Al Al Paso Que Voy Tendré Alguna Vez El Suficiente Pregunte De Ti Depende Respondio Yo te He Dado Toda La Información Necesaria Ahora Es Responsabilidad Tuya Ganar Suficiente Poder Personal Para Inclinar La Balanza Habla Usted En Metáforas Dije Hábleme Claro Dígame Exactamente Qué Debo Hacer Si Ya Me Lo Dijo Digamos Que Lo Olvidé Don Juan Chasqueó La Lengua Y Se Acostó Con Los Brazos Detrás De La Cabeza Tú Sabes Exactamente Lo Que Necesitas Dijo Respondí Que A veces Creía Saberlo Pero Que La Mayor Parte Del Tiempo Carecía De Confianza En Mí Mismo Me Temo Que Confundes Las Cosas Dijo La Confianza De Un Guerrero No Es La Confianza Del Hombre Común El Hombre Común Busca La Certeza En Los Ojos Del Espectador Y Llama A Eso Confianza En Sí Mismo El Guerrero Busca La Impecabilidad En Sus Propios Ojos Y Llama A Eso Humildad El Hombre Común Está Enganchado A Sus Prójimos Mientras Que El Guerrero Solo Depende De Sí Mismo Andas En Pos De Lo Imposible Buscas La Confianza Del Hombre Común Cuando Deberías Buscar La Humildad Del Guerrero Hay Una Gran Diferencia Entre Las Dos La Confianza Implica Saber Algo Con Certeza La Humildad Implica Ser Impecable En Los Propios Actos Y Sentimientos He Tratado De Vivir De Acuerdo Con Sus Consejos Dije Tal Vez No Sea Yo Lo Mejor Pero Soy Lo Mejor De Mí Mismo Eso Es Impecabilidad No Debes Ser Aún Mejor Debes Empujarte Siempre Más Allá De Tus Límites Pero Eso Sería Una Locura Don Juan Nadie Puede Hacer Eso Muchas Cosas Que Haces Ahora Te Habrían Parecido Una Locura Hace Diez Años Las Cosas Esas Nunca Cambiaron Pero Si Cambió Tu Idea De Ti Mismo Lo Que Antes Era Imposible Es Ahora Perfectamente Posible Y A Lo Mejor El Que Logres Cambiarte Por Completo Es Solo Cuestión De Tiempo En En Asunto El Único Camino Posible Para Un Guerrero Es Actuar Directamente Y Sin Reservas Ya Conoces El Camino Del Guerrero Lo Suficiente Para Desenvolverte Bastante Bien Pero Te Salen Al Encuentro Tus Malas Costumbres Comprendí A qué Se Refería ¿Cree Usted Que Escribir Es Una De Esas Malas Costumbres Que Debo Cambiar Pregunte ¿Debo Destruir Mi Nuevo Manuscrito? No Contestó Se Puso En Pie Y Se Volvió A Mirar El Borde Del Matorral Le Conté Que Había Recibido Una Cantidad De Cartas En Las Que Diversas Personas Me Señalaban El Error De Escribir Acerca De Mi Aprendizaje Citaban Como Precedente El Hecho De Que Los Maestros De Las Doctrinas Esotéricas Orientales Exigían Discreción Absoluta Con Respecto A Sus Enseñanzas Capaz Si Esos Maestros Tienen El Vicio De Ser Maestros Dijo Don Juan Sin Mirarme Yo No Soy Maestro Yo Soy Solamente Un Guerrero No Sé En Realidad Que Es Lo Que Uno Siente Como Maestro Pero Quizás Estoy Revelando Cosas Que No Debería Don Juan No Importa Lo Que Uno Revela Ni Lo Que Uno Se Guarda Dijo Todo Cuanto Hacemos Todo Cuanto Somos Descansa En Nuestro Poder Personal Si Tenemos Suficiente Una Palabra Que Se Nos Diga Podría Ser Suficiente Para Cambiar El Curso De Nuestra Vida Pero Si No Tenemos Suficiente Poder Personal Se Nos Puede Revelar La Sabiduría Más Grande Y Esa Revelación Nos Importaría Un Ajo Luego Bajó La Voz Como Si Me Estuviera Revelando Un Asunto Confidencial Voy A Decirte Algo Que A Lo Mejor Es La Mayor Sabiduría A La Que Uno Puede Dar Voz Dijo A Ver Que Haces Con Ella Sabes Que En Este Mismo Instante Está Rodeado Por La Eternidad Y Sabes Que Puedes Usar Esa Eternidad Si Así Lo Deseas Tras Una Larga Pausa Durante La Cual Un Sutil Movimiento De Sus Ojos Me Instaba A Rendir Alguna Formulación Dije No Entender De Qué Hablaba Allí La Eternidad Está Allí Dijo Señalando El Horizonte Luego Apuntó Hacia El Cenit O Allí O Quizá Podamos Decir Que La Eternidad Es Así Extendió Los Brazos Para Señalar Al Este Y Al Oeste Nos Miramos Sus Ojos Contenían Una Pregunta ¿Y Qué Me Dices De Esto? Inquirió Animándome A Meditar Sus Palabras No Supe Qué Responder Sabes Que Puedes Extenderte Hasta El Infinito En Cualquiera De Las Direcciones Que Te He Señalado Prosiguió Sabes Que Un Momento Puede Ser La Eternidad Esto No Es Una Adivinanza Es Un Hecho Pero Solo Si Te Montas En Este Momento Y Lo Usas Para Llevar La Totalidad De Ti Mismo Hasta El Infinito En Cualquier Dirección Se Me Quedó Mirando Antes No Tenías Este Conocimiento Dijo Sonriendo Ahora Es Tuyo Te Lo He Dado Y Sin Embargo No Importa Nada Porque No Tienes Suficiente Poder Personal Para Utilizar Mi Revelación Pero Si Lo Tuvieras Solo Mis Palabras Serían El Medio Para Que Acorralar Toda Tu Totalidad Y Sacaras La Parte Que Manda De Estos Límites Que La Contienen Vino Vino Mi Lado Y Me Tocó El Pecho Con Los Dedos Fue Un Golpe Muy Ligero Estos Son Los Límites De Los Que Hablo Dijo Uno Puede Salir De Ellos Somos Un Sentimiento Un Darse Cuenta Encajonado Aquí Me Palmeó Los Hombros Con Las Manos Mi Cuaderno Y Mi Lápiz Cayeron Por Tierra Don Juan Puso El Pie Sobre El Cuaderno Y Me Miró Con Fijeza Luego Rió Le Pregunté Si Lo Molestaba Tomando Notas Dijo Que No En Tono Confortante Y Apartó El Pie Somos Seres Luminosos Dijo Meneando Rítmicamente La Cabeza Y Para Un Ser Luminoso Lo Único Que Importa Es El Poder Personal Pero Si Me Preguntas ¿Qué Cosa Es El Poder Personal Debo Decirte Que Mi Explicación No Lo Explicará Don Juan Miró El Horizonte Occidental Y Dijo Que Todavía Quedaban Unas Horas De Luz Diurna Tenemos Que Estarnos Aquí Mucho Rato Explicó Así Así Pues O Nos Sentamos En Silencio O Hablamos Para Ti No Es Natural Estar Callado De Modo Que Sigamos Hablando Este Este Lugar Escribe Cuanto Se Te De La Gana Y Ahora A Ver Si Me Cuentas De Tu Soñar La Súbita Transición Me Tomó Desprevenido Don Juan Repitió Su Petición Había Mucho Que Decir Al Respecto Soñar Implicaba El Cultivo De Un Poder Peculiar Sobre Los Propios Sueños Hasta El Punto En Que Las Experiencias Habidas En Ellos Y Las Vividas En Las Horas De Vigilia Adquirían La Misma Valencia Pragmática Los Brujos Alegaban Que Bajo El Impacto Del Soñar Los Criterios Ordinarios Para Diferenciar Entre Sueño Y Realidad Se Hacían Inoperantes La Praxis Del Soñar Era Para Don Juan Un Ejercicio Que Consistía En Hallar Las Propias Manos Durante Un Sueño En Otras Palabras Uno Debía Soñar Deliberadamente Que Buscaba Y Hallaba Sus Manos En Un Sueño Que Consistía En Soñar Que Uno Alzaba Las Manos Al Nivel De Los Ojos Después De Años De Intentos Infructuosos Yo Había Logrado Finalmente La Tarea Considerando Retrospectivamente Se me Evidenció Que Solo Pude Alcanzar El Éxito Tras Haber Obtenido Cierto Grado De Dominio Sobre El Mundo De Mi Vida Cotidiana Don Juan Quiso Saber Los Puntos Salientes Empecé A Contarle Que La Dificultad De Estructurar La Orden De Mirarme Las Manos Parecía Ser Muy A Menudo Insuperable Él Me Había Advertido Que La Primera Etapa De La Faceta Preparatoria Lo Que Él Llamaba Armar Los Sueños Consistía En Un Juego Mortal Que La Mente Jugaba Consigo Misma Y Que Cierta Parte De Mi Ser Iba A Hacer Todo Lo Posible Por Impedir El Cumplimiento De Mi Tarea Eso Podía Incluir Dijo Don Juan El Arrojarme A Una Pérdida De Significado A La Melancolía O Incluso A Una Depresión Suicida Sin Embargo No Llegué Tan Lejos Mi Experiencia Se Quedó Más Bien En El Lado Ligero Cómico No Obstante La Frustración Era Igual Cada Vez Que En Un Sueño Estaba A Punto De Mirarme Las Manos Algo Extraordinario Sucedía ¿Echaba Yo A Volar O El Sueño Se Volvía Pesadilla O Simplemente Se Transformaba En Una Placentera Experiencia De Excitación Corporal Todo Lo Contenido En El Sueño Se Extendía Mucho Más Allá De Lo Normal En Lo Referente A Vividez Y Por ello Resultaba Absorbente En Extremo La Intención Original De Observar Mis Manos Siempre Se Olvidaba A La Luz De La Nueva Situación Una Noche Inesperadamente Hallé Mis Manos En Sueños Soñaba Recorrer Una Calle Desconocida En Una Ciudad Extranjera Y De Pronto Alcé Las Manos Y Las Puse Frente A Mi Rostro Fue Como Si Algo En Mi Se Diera Para Permitirme Observar El Dorso De Mis Manos Las Instrucciones De Don Juan Estipulaban Que Apenas La Percepción De Mis Manos Empezara A Disolverse O Transformarse Yo Debía Trasladar La Mirada A Cualquier Otro Elemento En El Ámbito Del Sueño En Aquella Ocasión Particular La Trasladé A Un Edificio En El Extremo De La Calle Cuando La Apariencia Del Edificio Empezó A Disiparse Presté Atención A Otros Elementos Ambientales El El Resultado Final Fue La Imagen Increíblemente Clara De Una Calle Desierta En Alguna Ciudad Extranjera Don Juan Me Hizo Contar Otras Experiencias En El Soñar Hablamos Largo Rato Al Acabar Mi Reporte Él Se Levantó Y Fue Al Matorral Me Incorporé También Estaba Nervioso Era Una Sensación Injustificada Pues Nada Había Que Invocar A Miedo O Cuidado Don Juan No Tardó En Volver Advirtió Mi Agitación Sosiegate Dijo Mientras Hacía Con Suavidad Mi Brazo Me Hizo Tomar Asiento Y Me Puso El Cuaderno En El Regazo Me Animó A Escribir Argumentaba Que Yo No Debía Inquietar El Sitio De Poder Con Innecesarios Sentimientos De Miedo O Vacilación ¿Por Qué Me Pongo Tan Nervioso? Pregunté Es Natural Dijo Algo En Ti Se Ve Amenazado Por Tus Quehaceres En El Soñar Mientras No Pensabas En Ellos Anduviste Bien Pero Ahora Que Me Revelaste Tus Acciones Estás A Punto De Desmayarte Cada Guerrero Tiene Su Propio Modo De Soñar Todos Son Distintos Lo Único Que Tenemos En Común Es Que Algo En Nosotros Tiende Trampas Para Obligarnos A Abandonar La Empresa El Remedio Es Persistir A Pesar De Todas Las Barreras Y Desilusiones Luego Me Pregunto Si Era Yo Capaz De Elegir Temas Para Soñar Dije No Tener La Menor Idea De Cómo Hacerlo La Explicación De Los Brujos Acerca De Cómo Escoger Un Tema Para Soñar Dijo Él Es Que El Guerrero Escoge El Tema Manteniendo A Fuerza Una Imagen En La Mente Mientras Para Su Diálogo Interior En Otras Palabras Si Es Capaz De No Hablar Consigo Mismo Por Un Momento Y Luego Evoca La Imagen O El Pensamiento De Lo Que Quiere Soñar Aunque Sea Por Un Instante Lo Deseado Vendrá A Él Estoy Seguro De Que Esto Es Lo Que Has Hecho Aunque Sin Darte Cuenta Hubo Una Larga Pausa Y Después Don Juan Empezó A Usmear El Aire Parecía Limpiarse La Nariz Exhaló Por Ella Tres O Cuatro Veces Con Gran Fuerza Los Músculos De Su Abdomen Se Contraían En Espasmos Que Él Controlaba Aspirando Breves Bocanadas De Aire Ya No Vamos A Hablar Más De Soñar Dijo Podrías Obsesionarte Para Lograr Éxito En Cualquier Empresa Se Debe Ir Muy Despacio Con Mucho Esfuerzo Pero Sin Tensión Ni Obsesiones Se Puso En Pie Y Caminó Hasta El Borde Del Matorral Agachándose Escrutó El Follaje Parecía Examinar Algo En Las Hojas Sin Acercarse A Ellas Demasiado ¿Qué Hace Usted? Pregunté Incapaz De Contener La Curiosidad Me Encaró Sonriendo Y Alzando Las Cejas Los Matorrales Están Llenos De Cosas Extrañas Dijo Al Sentarse De Nuevo De Tan Casual Su Toro Me Asustó Más Que Si Hubiera Lanzado Un Alarido Súbito Lápiz Y Cuaderno Cayeron De Mis Manos Me Remedó Entre Risas Y Dijo Que Mis Reacciones Exageradas Eran Uno De Los Cabos Sueltos Que Aún Existían En Mi Vida Quise Hacer Una Observación Pero No Me Dejó Hablar Todavía Queda Un Poco De Luz Del Día Dijo Hay Otras Cosas Que Deberíamos Tocar Antes De Que Caiga El Crepúsculo Añadió Entonces Que Juzgando Por Los Resultados De Mi Soñar Yo Debía De Haber Aprendido A Interrumpir Voluntariamente Mi Diálogo Interno Le Dije Que Así Era En El Principio De Nuestra Relación Don Juan Había Delineado Otro Procedimiento Caminar Largos Trechos Sin Enfocar Los Ojos En Nada Su Recomendación Había Sido No Mirar Nada Directamente Sino Cruzando Levemente Los Ojos Mantener Una Visión Periférica De Cuánto Se Presentaba A La Vista Recalcó Aunque Entonces No Entendí Que Conservando Los Ojos Sin Enfocar En Un Punto Justamente Arriba Del Horizonte Era Posible Percibir En Forma Simultánea Cada Elemento En El Panorama Total De Casi 180 Grados Frente A Los Ojos Me Aseguró Que Ese Ejercicio Era La Única Manera De Suspender El Diálogo Interno Solía Pedir Reportes Sobre Mi Progreso Pero Luego Dejó De Preguntar Por Él Dije A Don Juan Que Practiqué La Técnica Años Enteros Sin Advertir Cambio Alguno Pero De Todos Modos No Lo Esperaba Cierto Día Sin Embargo Me Di Cuenta Súbitamente De Que Acababa De Caminar Durante Unos Diez Minutos Sin Haberme Dicho Una Sola Palabra Mencioné También Que En Esa Ocasión Cobre Conciencia De Que Suspender El Diálogo Interno Implicaba Algo Más Que Solo Reprimir Las Palabras Que Me Decía A Mí Mismo Todos Mis Procesos Intelectuales Se Detuvieron Y Me Sentí Como Suspendido Flotando Una Sensación De Pánico Surgió De Esa Vivencia Y Tuve Que Reanudar Mi Diálogo Interno Como Antídoto Te He Dicho Que El Diálogo Interno Es Lo Que Nos Hace Arrastrar Dijo Don Juan El Mundo Es Así Como Es Solo Porque Hablamos Con Nosotros Mismos Acerca De Que Es Así Como Es Don Juan Explicó Que El Pasaje Al Mundo De Los Brujos Se Franquea Después Que El Guerrero A Suspender El Diálogo Interno Cambiar Nuestra Idea Del Mundo Es La Clave De La Brujería Dijo Y La Única Manera De Lograrlo Es Parar El Diálogo Interno Lo Demás Solo Es Arreglo Ahora Estás En La Posición De Saber Que Nada De Lo Que Has Visto O Hecho Con La Excepción De Parar El Diálogo Interno Habría Podido De Por Sí Cambiar Nada En Ti O En Tu Idea Del Mundo El Asunto Por Supuesto Es Que Ese Cambio No Sea Un Trastorno Ahora Entenderás Por Qué Un Maestro No Presiona A Su Aprendiz Eso Nada Más Fomentaría Obsesión Y Morbidez Pidió Detalles De Otras Experiencias Que Yo Hubiera Tenido Al Suspender El Diálogo Interno Hice Un Recuento De Cuánto Pude Recordar Hablamos Hasta Que Oscureció Y Ya No Pude Tomar Notas Cómodamente Debí Atender A La Escritura Y Eso Alteraba Mi Concentración Don Juan Se Dio Cuenta Y Se Echó A Reír Señaló Que Yo Había Propiamente Logrado Otra Tarea De Brujo Escribir Sin Concentrarme Apenas Lo Dijo Advertí Que Yo En Verdad No Prestaba Atención Al Acto De Tomar Notas Parecía Ser Una Actividad Separada Con La Cual Yo No Tenía Que Ver Me Sentí Raro Don Juan Me Pidió Sentarme Junto A Él En El Centro Del Círculo Dijo Que Había Demasiada Oscuridad Y Que Ya No Me Hallaba Seguro Sentado Tan Al Filo Del Matorral Un Escalofrío Ascendió Por Mi Espalda Salté A Su Lado Me Hizo Mirar Al Sureste Y Me Pidió Que Interrumpiera Mi Diálogo Interno Y Estuviera Callado Y Sin Pensamientos Al Principio Fui Incapaz Y Tuve Un Momento De Impaciencia Don Juan Me Dio La Espalda Y Dijo Que Me Apoyara En Su Hombro Y Que Una Vez Que Aquietara Mis Pensamientos Debía Mantener Los Ojos Abiertos Mirando El Matorral Al Sureste En Tono Misterioso Agregó Que Me Estaba Planteando Un Problem Y Que De Resolverlo Me Hallaría Preparado Para Otra Faceta Del Mundo De Los Brujos Plantee Una Débil Pregunta Acerca De La Naturaleza Del Problema El Río Suavemente Esperé Su Respuesta Y De Pronto Algo En Mi Se Desconectó Me Sentí Suspendido Como Si Mis Orejas Se Hubieran Destapado Miriadas De Ruidos En El Chaparral Se Hicieron Audibles Había Tantos Que No Me Era Posible Distinguirlos Individualmente Sentí Que Me Quedaba Dormido Y Entonces De Pronto Algo Captó Mi Atención No Era Algo Que Involucrara Mis Procesos Mentales No Era Una Visión Ni Un Aspecto Del Ámbito Pero De Algún Modo Mi Percepción Participaba Estaba Completamente Despierto Tenía Los Ojos Enfocados En Un Sitio Al Borde Del Matorral Pero No Miraba Ni Pensaba Ni Hablaba Conmigo Mismo Mis Sentimientos Eran Claras Sensaciones Corpóreas No Requerían Palabras Sentía Que Me Precipitaba Hacia Algo Indefinido ¿Acaso Se Precipitaba Lo Que De Ordinario Habrían Sido Mis Pensamientos Fuera Como Fuese Tuve La Sensación De Haber Sido Atrapado En Un Derrumbe Y De Que Algo Se Desplomaba En Avalancha Conmigo En La Cima Sentía La Caída En El Estómago Algo Me Jalaba El Chaparral Discernía La Frente A Mí No Era Sin Embargo Una Tiniebla Indiferenciada Como Lo Sería Ordinariamente Veía Cada Arbusto Individual Como Si Los Mirara En Un Crepúsculo Oscuro Parecían Moverse La Masa De Su Follaje Semejaba Faldas Negras Ondeando En Mi Dirección Como Si Las Agitara El Viento Pero No Había Viento Quedé Absorto En Sus Hipnóticos Movimientos Era Un Escarceo Pulsante Que Parecía Acercármelas Más Y Más Y Entonces Noté Una Silueta Más Clara Como Superpuesta En Las Formas Oscuras De Las Matas Enfoqué Los Ojos En Un Sitio Al Lado De La Silueta Y Pude Percibir En Ella Un Resplandor Verdoso Pálido Luego La Miré Sin Enfocar Y Tuve La Certeza De Que Se Trataba De Un Hombre Oculto Entre Las Matas Me Hallaba En Ese Momento En Un Estado Muy Peculiar De Conciencia Tenía Conocimiento Del Entorno Y De Los Procesos Mentales Que El Entorno Engendraba En Mí Pero No Pensaba Como Pienso De Ordinario Por Ejemplo Al Darme Cuenta De Que La Silueta Superpuesta En Las Matas Era Un Hombre Rememoré Otra Ocasión En El Desierto En Aquel Entonces Mientras Don Genaro Y Yo Caminábamos De Noche Por El Chaparral Noté Que Un Hombre Se Ocultaba Entre Los Arbustos Detrás De Nosotros Pero Lo Perdí De Vista Apenas Traté De Explicar Racionalmente El Fenómeno Esta Vez Sin Embargo Sentí Llevar La Ventaja Y Me Rehusé A Explicar O Pensar En Absoluto Durante 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 Momento Tuve La Impresión De Que Podía Retener Al Hombre Y Forzarlo A Permanecer Donde Se Hallaba Entonces Experimenté Un Extraño Dolor En La Boca Del Estómago Algo Pareció Desgarrarse Dentro De Mí Y Ya No Pude Conservar En Tensión Los Músculos De Mi Abdomen En El Preciso Instante En Que Se Di La Forma Oscura De Un Enorme Pájaro O Alguna Clase De Animal Volador Brotó Del Matorral Y Se Me Echó Encima Fue Como Si La Figura Del Hombre Se Hubiese Transformado En La De Un Ave Tuve La Clara Percepción Consciente Del Miedo Di Una Boqueada Y Luego Un Fuerte Grito Y Caí De Espaldas Don Juan Me Ayudó A Incorporarme Su Rostro Estaba Muy Cerca Del Mío Reía ¿Qué Fue Eso? Vociferé Me Silenció Cubriéndome La Boca Con La Mano Acercó Los Labios A Mi Oído Y Susurró Que Debíamos Abandonar El Sitio En Forma Tranquila Y Sosegada Como Si Nada Hubiera Ocurrido Caminamos Lado A Lado Su Paso Era Sereno Y Parejo Un Par De Veces Volvió Rápidamente La Cabeza Lo Imité Y En Las Dos Ocasiones Pude Ver Una Masa Oscura Que Parecía Seguirnos O Oía Mis Espaldas Un Chillido Escalofriante Experimenté Un Momento De Terror Puro Un Movimiento Ondulatorio Recorrió En Espasmos Los Músculos De Mi Estómago Creciendo En Intensidad Hasta Que Sencillamente Forzó A Mi Cuerpo A Correr Para Hablar De Mi Reacción Es Imprescindible Usar La Terminología De Don Juan Así Puedo Decir Que Mi Cuerpo A Causa Del Susto Experimentado Fue Capaz De Ejecutar Lo Que Él Llamaba La Marcha De Poder Una Técnica Que Me Tenido Años Antes Para Correr En La Oscuridad Sin Tropezar Ni Lastimarse En Forma Alguna No Tuve Conciencia Clara De Que Había Hecho Ni De Como Lo Hice De Pronto Me Halle Nuevamente En La Casa De Don Juan Al Parecer Él Había Corrido También Y Llegamos Al Mismo Tiempo En Cendio Su Lámpara De Querosene La Colgó De Una Viga En El Techo Y Con Toda Naturalidad Me Invitó A Tomar Asiento Y Relajarme Trote Trote Marcando El Paso Durante Un Rato Hasta Que Mi Nerviosismo Se Redujo A Proporciones Manejables Luego Me Senté Enfáticamente Me Ordenó Actuar Como Si Nada Hubiera Pasado Y Me Entregó Mi Cuaderno Yo No Había Advertido Que En Mi Prisa Por Salir Del Matorral Lo Dejé Caer ¿Qué es Lo Que Pasó Don Juan Pregunté Por Fin Tenías Una Cita Con El Conocimiento Repuso Señalando Con Un Movimiento De Barbilla El Borde Oscuro Del Chaparral Desértico Te Llevé Allá Porque Encontré Al Conocimiento Ahí Dando Vueltas Alrededor De La Casa Cuando Llegaste Podrías Decir Que El Conocimiento Sabía De Tu Venida Y Te Esperaba En Lugar De Enfrentarlo Aquí Me Pareció Propio Enfrentarlo En Un Sitio De Poder Entonces Preparé Una Prueba Para Ver Si Tenía Suficiente Poder Personal Para Separarlo Del Entorno Nuestro Lo Hiciste Muy Bien No Se Vaya Tan Deprisa Protesté Vi La Silueta De Un Hombre Escondido Detrás De Una Mata Y Luego Vi Un Enorme Pájaro No Viste Un Hombre Dijo Con Énfasis Tampoco Viste Un Pájaro La Silueta En Las Matas Y Lo Que Voló Hacia Nosotros Era Una Polilla Si Quieres Ser Exacto En Términos De Brujo Pero Muy Ridículo En Tus Propios Términos Puedes Decir Que Esta Noche Tenía Cita Con Una Polilla El Conocimiento Es Una Polilla Me Dirigió Una Mirada Penetrante La Luz De La Linterna Creaba Sombras Extrañas En Su Cara Aparte Los Ojos A Lo Mejor Tendrás Bastante Poder Personal Para Desilbanar Hoy Ese Misterio Dijo Si No Es Hoy Será Mañana Recuerda Todavía Me Debes Seis Días Don Don Juan Se Puso En Pie Y Fue A La Cocina En La Parte Trasera De La Casa Tomó La Linterna Y La Puso Contra La Pared Sobre El Tocón Bajo Y Redondo Que Usaba Como Banco Nos Sentamos En El Suelo Uno Frente Al Otro Y Nos Servimos Frijoles Y Carne De Una Olla Que Él Había Colocado Frente A Nosotros Comimos En Silencio De Vez En Cuando Me Echaba Vistazos Furtivos Y Parecía A Punto De Reír Sus Ojos Semejaban Dos Ranuras Al Mirarme Los Abría Un Poco Y La Humedad De La Cornea Reflejaba La Luz De La Linterna Parecía Estar Usando La Luz Para Crear Un Reflejo Jugaba Con El Reflejo Sacudiendo La Cabeza En Forma Casi Imperceptible Cada Vez Que Enfocaba En Mí Los Ojos El Efecto Era Un Fascinante Entre Micimiento Luminoso Tomé Conciencia De Sus Maniobras Después De Que Las Hubo Ejecutado Un Par De Vezes Me Sentí Convencido De Que Actuaba Con Un Propósito Definido No No Pude Pude Menos Que Preguntarle Al Respecto Tengo Un Motivo Ulterior Dijo Empleando Una Voz Tranquilizadora Te Estoy Estoy Calmando Con Mis Ojos No Parece Que Te Estés Poniendo Más Nervioso ¿Verdad? Tuve Que Admitir Que Me Sentía Bastante A Mis Anchas El Cintilar Constante De Sus Ojos No Era Ominoso Ni Me Había Asustado O Molestado En Forma Alguna ¿Cómo Hace Usted Para Calmarme Con Los Ojos? Pregunté Repitió El Imperceptible Oscilar De Cabeza Las Córneas De Sus Ojos Reflejaban En Verdad La Luz De La Linterna De Queros En Haz Tú La Prueba Dijo En Tono Casual Mientras Se Servía Otro Plato De Comida Puedes Calmarte Solo Intenté Menear La Cabeza Mis Movimientos Eran Torpes Si Sacudes Así La Cabeza No Vas Acalmarte Dijo Riendo Nada Más Te Va A Do Leer El Secreto No Está En El Meneo De Cabeza Sino En La Sensación Que Viene A Los Ojos Desde La Parte Abajo Del Estómago Esto Es Lo Que Mueve La Cabeza Se Frotó La Región Umbilical Habiendo Terminado De Comer Me Recliné En Una Pila De Leña Donde Había Algunos Costales Traté De Imitar Su Movimiento De Cabeza Don Juan Parecía Divertirse Inmensamente Lanzaba Ricitas Y Se Golpeaba Los Muslos Un Ruido Súbito Interrumpió Su Regocijo Oí Un Extraño Sonido Grave Como Golpeteo Sobre Madera Procedente Del Chaparral Don Juan Echó La Mandíbula Hacia Delante Haciéndome Seña De Permanecer Alerta Esa Es La Polilla Que Te Llama Dijo En Un Tono Carente De Emocion Me Levanté De Un Salto El Sonido Cesó Instantáneamente Miré A Don Juan En Busca De Una Explicación Él Hizo Un Gesto Cómico De Impotencia Alzando Los Hombros Todavía No Has Cumplido Con Tu Cita Añadió Le Dije Que Me Sentía Indigno Y Que Tal Vez Debiera Irme A Casa Y Regresar Cuando Tuviera Más Fuerza Esas Son Idioteces Repuso Cortante Un Guerrero Toma Su 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 Humildad Se Acepta Con Humildad Así Como Es No Como Base Para Lamentarse Sino Como Base Para Su Lucha Y Su Desafío Nos Demoramos Mucho Para Comprender Eso Y Vivirlo Por Dentro Yo Por Ejemplo Odiaba Mencionar La Palabra Humildad Soy Un Indio Y Los Indios Siempre Hemos Sido Humildes Y No Hemos Hecho Nada Más Que Agachar La Cabeza Yo Pensaba Que La Humildad No Tenía Nada Que Ver Con El Camino Del Guerrero Me Equivocaba Ahora Sé Que La Humildad Del Guerrero No Es La Humildad Del Pordiosero El Guerrero No Agacha La Cabeza Ante Nadie Pero Al Mismo Tiempo Tampoco Permite Que Nadie Agache La Cabeza Ante Él En Cambio El Pordiosero A la Menor Provocación Pide Piedad De Rodillas Y Se Echa Al Suelo A Que Lo Pise Cualquiera A Quien Considera Más Encumbrado Pero Al Mismo Tiempo Exige Que Alguien Más Bajo Que Él Le Haga Lo Mismo Por Eso Te Dije Hace Rato Que No Entiendo Lo Que Debe Sentir Un Maestro Yo Solo Conozco La Humildad Del Guerrero Y Eso Jamás Me Permitirá Ser El Amo De Nadie Guardamos Silencio Unos Momentos Sus Palabras Me Habían Causado Una Profunda Agitación Me Conmovían Y Al Mismo Tiempo Me Preocupaba Lo Presenciado En El Matorral Mi Evaluación Consciente Era Que Don Juan Me Ocultaba Cosas Y Que Debía Saber Lo Que Realmente Estaba Ocurriendo Me Allaba Envuelto En Tales Deliberaciones Cuando El Mismo Extraño Golpeteo Dispersó Mis Pensamientos Con Una Sacudida Don Juan Sonrió Y Luego Empezó A Reír Por Lo Bajo Te Gusta La Humildad Del Pordiosero Dijo Suavemente Agachas La Cabeza Ante La Razón Siempre Pienso Que Me Están Engañando Dije Ese Es El Punto De Mi Problema Tienes Razón Te Están Engañando Repuso Con Una Sonrisa Encantadora Eso No Puede Ser Tu Problema El Verdadero Punto Del Asunto Es Que Sientes Que Soy Yo El Que Te Está Mintiendo No No Así Si Algo En Mí No Me Permite Creer Que Lo Que Está Ocurriendo Sea Real Otra Otra Tiene Tiene Razón Nada De Lo Que Está Ocurriendo Es Real ¿Qué Quiere Usted Decir Don Juan Las Cosas Son Reales Solo Cuando Uno Ha Aprendido A Estar De Acuerdo De Que Son Reales Lo Que Sucedió Esta No No Puede De Ninguna Manera Ser Real Para Ti Porque Nadie Podría Estar De Acuerdo Contigo En Ese Respecto ¿Quiere Decir Que Usted No Vio Lo Que Ocurría Claro Que Si Pero Yo No Cuento Yo Soy El Que Te Está Mintiendo ¿Recuerdas? Don Juan Rió Hasta Toser Y Atragantarse Su Risa Era Amistosa Aunque Se Burlaba De Mí No No Des Tanta Importancia A Mis Palabras Dijo Confortante Solo Trato De Que Descanses Y Sé Que Te Sientes A Tus Anchas Solo Cuando Estás Confundido Su 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 Expresión Era tan Deliberadamente Cómica Que Ambos Reímos Le Dije Que Lo Que Acababa De Decir Me Hacía Sentir Más Atemorizado Que Nunca Me Tienes Miedo Preguntó No A Usted Sino A Lo Que Usted Representa Represento La Libertad Del Guerrero Tienes Miedo De Eso No Pero Tengo Miedo De Su Conocimiento Yo No Tengo Descanso Ni Puedo Refugiarme En Nada Otra Vez Confundes Las Cosas Descanso Refugio Miedo Cavilaciones Que Has Aprendido Sin Poner Jamás En Duda Su Valor Como Podrás Ver Los Brujos Malignos Ya Se Han Aliado Contigo ¿Quiénes Son Los Brujos Malignos Don Juan? Todos Nuestros Prójimos Son Los Brujos Malignos Y Como Andas Revuelto Con Ellos También Tú Eres Un Brujo Maligno Piensa Un Momento Puedes Desviarte De La Senda Que Te Han Trazado No Tus Ideas Y Tus Acciones Están Fijadas Para Siempre En Sus Términos Eso Eso Es Esclavitud Yo En Cambio Te Traje Libertad La Libertad Es Muy Cara Pero El Precio No Es Imposible Ten Miedo A Tus Carceleros A Tus Amos No Desperdicies Tu Tiempo Y Tu Poder En Temerme A Mí Supe Que Tenía Razón Y Sin Embargo Pese A Mi Genuina Concordancia Con Él Supe También Que Los Hábitos De Toda Mi Vida Me Harían Inevitablemente Ceñirme A Mi Vieja Senda Me Sentí En Verdad Un Esclavo Tras Un Largo Silencio Don Juan Me Preguntó Si Tenía Fuerza Suficiente Para Otro Encuentro Con El Conocimiento O Sea Con La Polilla Pregunté Medio En Broma Su Cuerpo Se Contorsionó De Risa Fue Como Si Yo Le Hubiera Contado El Chiste Más Gracioso Del Mundo ¿Qué Quiere Usted Decir Realmente Con Eso De Que El Conocimiento Es Una Polilla Pregunté Eso Es Lo Único Que Quiero Decir Replicó Una Polilla Es Una Polilla Pensé Que A Estas Alturas Con Todo Lo Que Has Aprendido Y Logrado Tendrías Poder Suficiente Para Ver Pero En Lugar De Ver Tu Mirada Se Fijó En Un Hombre Y Eso No Fue Ver De Ver Verdad A Través De Los Años De Nuestra Relación Yo Había Desarrollado La Idea De Que Con Ver Él Se Refería A Una Percepción Intuitiva De Las Cosas O A La Capacidad De Comprender Algo De Una Sola Vez O Quizás Al Don De Penetrar Las Interacciones Humanas Y Descubrir Significados Y Motivos Encubiertos Yo Diría Que Esta Noche Cuando Enfrentaste A La Polilla Medio Mirabas Y Medio Veías Prosiguió Don Juan En Ese Estado Aunque No Eras Del Todo Lo Que Eres De Costumbre Fuiste Capaz De Darte Cuenta De Lo Que Estaba Pasando A Fin De Hacer Operar Tu Conocimiento Del Mundo Don Juan Hizo Una Pausa Y Me Miró Al Principio No Supe Qué Decir ¿Cómo Estaba Yo Operando Mi Conocimiento Del Mundo? Pregunte Tu Conocimiento Del Mundo Te Decía Que En Los Matorrales Uno Solamente Puede Hallar Animales Rondando O Hombres Escondidos Detrás Del Follaje Te Aferrabas A Ese Pensamiento Y Naturalmente Tuviste Que Hallar Modos De Hacer Que El Mundo Se Ajustara Tu Pensamiento Pero Yo No Pensaba En Absoluto Don Juan Entonces No Digamos Que Pensabas Es Más Bien El Hábito De Hacer Que El Mundo Se Ajuste Siempre A Nuestros Pensamientos Cuando No Se Ajusta Simplemente Lo Forzamos A Hacerlo Las Polillas Del Tamaño De Un Hombre No Pueden Ser Ni Si Quiera Un Pensamiento Por Lo Tanto Para Ti Lo Que Había En El Matorral Tenía Que Ser Un Hombre Lo Mismo Pasó Con El Coyote Tus Viejos Hábitos Decidieron También La Naturaleza De Aquel Encuentro Algo Tu Tuvo Lugar Entre El Coyote Y Tú Pero No Fue Una Conversación Yo Mismo He Estado En Ese Jaleo Ya Te Conté Que Una Vez Hablé Con Un Venado Tú Hablaste Con Un Coyote Pero Ni Tú Ni Yo Sabremos Jamás Qué Fue Lo Que Realmente Ocurrió En Esas Ocasiones ¿Qué Me Está Usted Diciendo Don Juan Cuando La Explicación De Los Brujos Se Me Hizo Clara Ya Era Demasiado Tarde Para Saber Qué Me Hizo El Venado Dije Dije Hablamos Pero No Fue Así Decir Que Tuvimos Una Conversación Es Solo Una Forma De Arreglar Lo Que Pasó Para Así Poder Hablar De Ello El Venado Y Yo Hicimos Algo Pero En El Momento En Que Eso Ocurría Yo También Necesitaba Ajustar El Mundo A Mis Ideas Igual Que Tú Yo He Hablado Toda Mi Vida Igual Que Tú Por Lo Tanto Mis Hábitos Se Impusieron Y Se Extendieron A Un Al Venado Cuando El Venado Se Me Acercó E Hizo Lo Que Hizo Me Vi Forzado A Entenderlo Como Conversación ¿Es Esta La Explicación De Los Brujos? No Es La Explicación Que Yo Te Doy Pero No Se Opone A La Explicación De Los Brujos Sus Aseveraciones Me Me Produjeron Un Estado De Gran Agitación Intelectual Durante Un Rato Olvidé La Mariposa Nocturna Que Rondaba E Incluso Tomar Notas Intenté Reformular Sus Postulados Y Entramos En Una Larga Discusión Acerca De La Naturaleza Reflexiva De Nuestro Mundo El Mundo Según Don Juan Debía Ajustarse A Su Descripción Es Decir La Descripción Se Reflejaba A Sí Misma Otro Punto En Su Elucidación Era Que Habíamos Aprendido A Relacionarnos Con Nuestra Descripción Del Mundo En Términos De Lo Que Él Llama Hábitos Introduje Un Parecía Más Totalizador Intencionalidad La Propiedad De La Conciencia Humana Por Medio De La Cual Un Objeto Se Alude O Se Propone Nuestra Conversación Engendró Una Especulación Sumamente Interesante Examinada A La Luz De La Explicación De Don Juan Mi Conversación Con El Coyote Adquiría Un Nuevo Carácter Yo Había En Verdad No Solamente Propuesto El Diálogo Pues Nunca He Conocido Otra Venida De Comunicación Intencional Sino Que También Había Logrado Ajustarme A La Descripción De Que La Comunicación Tiene Lugar A Través Del Diálogo Y En Tal Forma Hice Que La Descripción Se Reflejara A Sí Misma Tuve Un Momento De Gran Alboroso Don Juan Rió Y Dijo Que Conmoverme A Tal Grado Con Las Palabras Era Otro Aspecto De Mi Tontería Hizo Una Cómica Pantomima De Hablar Sin Sonidos Todos Pasamos Por Los Mismos Jalones Dijo Tras Una Larga Pausa La Única Manera De Vencerlos Es Persistir En Actuar Como Guerrero El Resto Viene De Sí Mismo Y Por Sí Mismo ¿Qué Es El Resto Don Juan El Conocimiento Y El Poder Los Hombres De Conocimiento Tienen Los Dos Y Sin Embargo Ninguno De Ellos Podría Decir Cómo Llegó A Tenerlos Simplemente Que Siguieron Actuando Como Guerreros Y En Un Momento Dado Todo Cambio Me Miró Parecía Indeciso Luego Luego Puso En Pie Y Dijo Que Yo No Tenía Más Recurso Que Cumplir Mi Cita Con El Conocimiento Sentí Un Escalofrío Mi Corazón Empezó A Golpear Con Rapidez Me Incorporé Don Juan Caminó En Torno Mío Como Si Examinase Mi Cuerpo Desde Todos Los Ángulos Posibles Me Hizo Seña De Tomar Asiento Y Seguir Escribiendo Si Te Asustas Demasiado No Podrás Cumplir Con Tu Cita Dijo Un Guerrero Debe Tener Serenidad Y Aplomo Y No Debe Perder Nunca Los Estribos Estoy Verdaderamente Asustado Dije Polilla O Lo Que Sea Hay Algo Que Ronda Allí Afuera Entre Las Matas Claro Que Si Exclamó Lo Que Me Fastidia De Ti Es Que Insistes En Pensar Que Es Un Hombre Igual Que Insistes En Pensar Que Hablaste Con Un Coyote Cierta Parte Mía Comprendía Totalmente Su Argumento Había Sin Embargo Otro Aspecto De Mi Persona Que No Cedía Y Que A pesar De La Evidencia Se Aferraba Con Firmeza A La Razón Dije A Don Juan Que Su Explicación No Satisfacía Mis Sentidos Aunque Mi Acuerdo Intelectual Con Ella Era Completo Eso Es Lo Malo De Las Palabras Dijo Con Gran Certidumbre Siempre Nos Fuerzan A Sentirnos Iluminados Pero Pero Cuando Damos La Vuelta Para Encarar Al Mundo Siempre Nos Fallan Y Terminamos Encarando Al Mundo Como Lo Hemos Hecho Siempre Sin Iluminación Por 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 Motivo A Un Brujo Le Precisa Actuar Más Que Hablar Y Para Efectuar Eso Obtiene Una Nueva Descripción Del Mundo Una Nueva Descripción En La Cual El Hablar No Es Tan Importante Y En La Cual Los Actos Nuevos Tienen Nuevas Reflexiones Tomó Asiento Junto A Mí Me Miró A Los Ojos Y Me Pidió Decir En Voz Alta Lo Que Realmente Había Visto En El Matorral Me Enfrentaba En Ese Momento A Una Inconsistencia Absorbente Yo Había Visto La Silueta Oscura De Que Dicha Silueta Se Convertía En Un Pájaro Había Por Tanto Presenciado Más De Lo Que Mi Razón Me Permitía Considerar Posible Pero En Lugar De Descartar Por Entero Mi Razón Algo En Mí Había Seleccionado Partes De Mi Experiencia Como El Tamaño Y El Contorno General De La Silueta Oscura Y Las Enarbolada Como Posibilidades Razonables Mientras Descartaba Otras Partes Como La Transformación De La Figura En Un Pájaro Y Así Había Llegado A Convencerme A Mí Mismo De Haber Visto Un Hombre Don Juan Rió A Carcajadas Cuando Expuse Mi Dilema Dijo Que Tarde O Temprano La Explicación De Los Brujos Llegaría A Mi Rescate Y Todo Estaría Entonces Perfectamente Claro Sin Tener Que Ser Razonable O Irrazonable Mientras Mientras Tanto Lo Único Que Puedo Hacer Por Ti Es Garantizarte Que Eso No Era Un Hombre Añadió La La Mirada De Don Juan Se Hizo Decididamente Enervante Mi Cuerpo Se Estremeció Y En Forma Involuntaria Me Hacía Sentir Apenado Y Nervioso Busco Marcas En Tu Cuerpo Explicó Tal Vez No Lo Sepas Pero Esta Noche Tuviste Todo Un Combate Allá Fuera ¿Qué Clase De Marcas Busca Usted No Son Propiamente Marcas Físicas En Tu Cuerpo Sino Señales Indicios En Tus Fibras Luminosas Zonas De Mucho Brillo Somos Seres Luminosos Y Todo Cuanto Somos O Sentimos Se Nota En Nuestras Fibras Los Seres Humanos Tienen Un Brillo Que Les Es Peculiar Esa Es La Única Manera De Distinguirlos De Otros Seres Vivientes Luminosos Si Hubieras Visto Esta Noche Habrías Notado Que La Figura En Las Matas No Era Un Ser Viviente Luminoso Quise Quise Seguir Preguntando Pero Él Me Cubrió La Boca Con La Mano Y Cició Para Callarme Luego Acercó La Boca A Mi Oído Y Susurró Que Escuchara Y Tratase De Oír Un Crujido Suave Los Leves Pasos Apagados De Una Mariposa Nocturna Sobre Las Hojas Y Ramas Secas En El Suelo No Pude Oír Nada Don Juan Se Levantó Abruptamente Recogió La Linterna Y Dijo Que Íbamos A Sentarnos Bajo La Ramada Junto A La Puerta Del Frente Me Guió Por La Salida Trasera Y Rodeamos La Casa Al Borde Del Chaparral En Vez De Atravesar El Cuarto Y Salir Por Enfrente Explicó Que Era Esencial Hacer Obvia Nuestra Presencia Describimos Un Semicírculo En Torno Al Costado Izquierdo De La Casa El Paso De Don Juan Era Extremadamente Lento Sus Pisadas Eran Débiles Y Vacilantes Su Brazo Temblaba Al Sostener La Linterna Le Pregunté Si Algo Le Pasaba Con Un Guiño Me Susurró Que La Enorme Mariposa Que Andaba Rondando Tenía Cita Con Un Hombre Joven Y Que Lento Andar De Un Anciano Decrépito Era Era Una Forma Obvia De Indicar Quién Era El Interesado Cuando Finalmente Llegamos A La Fachada De La Casa Don Juan Colgó La Linterna De Una Viga Y Me Hizo Tomar Asiento Con La Espalda Contra La Pared Se Sentó A Mi Derecha Vamos A Estarnos Aquí Dijo Y Tú Vas A Escribir Y Hablar Conmigo En Forma Muy Normal La Polilla Que Hoy Se Te Echó Encima Anda Por Aquí En Las Matas Dentro De Un Rato Se A Mirarte Por Eso Puse La Linterna Exactamente Encima De Ti La Luz Guiará La Polilla Para Que Te Encuentre Cuando Llegue Al Filo Del Matorral Te Llamará Es Un Sonido Muy Especial El Sonido Por Si Solo Puede Ayudarte ¿Qué Clase De Sonido Es Don Juan Es Una Canción Un Grito Hipnotizante Que Las Polillas Producen Por Lo Común No Puede Oírse Pero La Polilla Que Anda Por Las Matas Es Una Polilla Rara Oirás Claramente Su Llamado Y Siempre Y Cuando Seas Impecable Lo Conservarás El Resto De Tu Vida ¿En Que Me Va A Ayudar? Esta Noche Vas A Tratar De Acabar Lo Que Empezaste Antes El Ver Solo Ocurre Cuando El Guerrero Es Capaz De Parar El Diálogo Interno Hoy Paraste Tu Diálogo A Pura Fuerza Allá En Las Matas Y Viste Lo Que Viste No Fue Claro Pensaste Que Era Un Hombre Yo Digo Que Era Una Polilla Ninguno De Los Dos Está En Lo Cierto Pero Eso Se Debe A Que Tenemos Que Hablar Yo Te Sigo Llevando Ventaja Porque Veo Mejor Que Tú Y Porque Estoy Familiarizado Con La Explicación De Los Brujos De Modo Que Yo Sé Aunque Esto No Sea Exacto Por Entero Que La Figura Que Viste Hoy Era Una Polilla Y Y Ahora Vas A Quedarte Callado Y Sin Pensamientos Para Dejar Que La Polillita Venga Otra Vez A Ti Apenas Me Era Posible Tomar Notas Don Juan Riendo Me Instó A Proseguir Mi Escritura Como Si Nada Me Molestara Me Tocó El Brazo Y Me Dijo Que Escribir Era El Mejor Escudo De Protección Con Que Yo Podría Contar Nunca Hemos Hablado De Las Polillas Continuó No Había Llegado La Hora Hasta Hoy Como Ya Sabes Tu Espíritu Estaba Sin Balance Para Contrarrestar Eso Te Enseñé La Vida Del Guerrero Pues Bien Un Guerrero Empieza La Faena Con La Certeza De Que Su Espíritu Está Fuera De Balance Pero A Medida Que Va Adquiriendo Sin Pena Ni Apuro Control Y Conocimiento También Va Haciendo Lo Mejor Que Puede Por Ganar Ese Balance En Tu Caso Como En El De Todos Los Hombres Tu Falta De Balance Se Debía A La Suma Total De Todas Tus Acciones Pero Ahora Tu Espíritu Parece Estar En Una Claridad Propicia Para Hablar De Polillas ¿Cómo Supo Usted Que Esta Era La Hora Correcta Para Hablar De Polillas Cuando Llegaste Miré A Una Rondando Alrededor De La Casa Esa Era La Primera Vez Que Se Mostraba Amistosa Y Abierta Ya La Había Visto Antes En Las Montañas Junto A La Casa De Genaro Pero Solamente Como Una Figura Espeluznante Que Reflejaba Tu Falta De Orden En Ese Momento Oí Un Extraño Sonido Era Como El Crujido Apagado De Una Rama Que Raspase Contra Otra O Como El Petardeo De Un Motor Pequeño Oído A Distancia Cambiaba De Escalas Como Un Tono Musical Creando Un Ritmo Sobrecogedor Luego Cesó Esa Fue La Polilla Dijo Don Juan A Lo Mejor Ya Notaste Que Aunque La Luz De La Linterna Es Lo Bastante Viva Para Traer Polillas No Hay Ni Si Yo No Había Prestado Atención Al Hecho Pero Una Vez Que Don Juan Me Lo Hizo Notar Advertí También Un Silencio Increíble En El Desierto Que Circundaba La Casa No Te Sobresaltes Dijo Calmadamente No Hay Nada En Este Mundo De Lo Cual Un Guerrero No Pueda Dar Razón Verás Un Guerrero Se Considera Ya Muerto Así No Tiene Ya Nada Que Perder Ya Le Pasó Lo Peor Y Por Lo Tanto Se Siente Tranquilo Y Sus Pensamientos Son Claros A Juzgar Por Sus Actos O Sus Palabras Uno Jamás Sospecharía Que Un Guerrero Lo Ha Presenciado Todo Las Palabras De Don Juan Y Sobre Todo Su Ánimo Me Resultaban Muy Confortantes Le Dije Que En Mi Vida Cotidiana Había Definitivamente Dejado De Experimentar Mi Antiguo Miedo Obsesivo Pero Que Mi Cuerpo Se Convulsionaba De Temor Al Pensar En Lo Que Había Allí En Las Tinieblas Allá Fuera Solo Hay Conocimiento Dijo En Ton Objetivo El Conocimiento Es Pavoroso Cierto Pero Si Un Guerrero Acepta La Naturaleza Aterradora Del Conocimiento Cancela Lo Temible El Extraño Sonido Barbotante Se Oyó De Nuevo Parecía Más Cercano Y Más Fuerte Escuché Con Cuidado Mientras Más Atención Le Prestaba Más Difícil Era Determinar Su Naturaleza No Parecía Ser El Canto De Un Pájaro Ni El Gruñir De Un Animal Terrestre El Tono De Cada Barbotar Era Rico Y Profundo Algunos Se Producían En Una Escala Baja Otros En Una Alta Tenían Ritmo Y Duración Específica Algunos Eran Largos Yo Los Oía Como Una Sola Unidad Sonora Otros Eran Cortos Y Venían En Conglomerado Como El Sonido En Estacato De Una Metralladora Las Las Polillas Son Los Heraldos O Mejor Dicho Los Guardianes De La Eternidad Dijo Don Juan Cuando El Sonido Hubo Cesado Por Alguna Razón O A Lo Mejor Ninguna Son Los Depositarios Del Polvo De Oro De La Eternidad La Metáfora Me Era Ajena Le Pedí Explicarla Las Polillas Llevan Polvo En Sus Alas Dijo Un Polvo De Oro Ese Polvo Es El Polvo Del Conocimiento Su Explicación Había Oscurecido Más Aún La Metáfora Vacilé Un Momento Queriendo Hallar La Mejor Manera De Formular Mi Pregunta Pero Él Empezó A Hablar De Nuevo El Conocimiento Es Un Asunto De Lo Más Peculiar Dijo Es 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 Para Un Guerrero El Conocimiento Para Un Guerrero Es Algo Que Llega De Pronto Lo Envuelve Y Pasa ¿Qué tiene que ver el Conocimiento Con el Polvo En Las Alas De Las Polillas Pregunte Tras Una Larga Pausa El conocimiento llega flotando como centellas de polvo de oro El mismo polvo que cubre las alas de las polillas Y así pues, para un guerrero El conocimiento es como si le cayera el agua de una regadera O como si le llovieran centellas de polvo de oro En la forma más cortés que me fue posible Mencioné que sus explicaciones me habían confundido más aún Riendo, me aseguró que cuanto decía tenía perfecto sentido Solo que mi razón no me dejaba en paz Las polillas han sido amigas íntimas Y ayudantes de los brujos Desde tiempos inmemoriables Dijo No le di antes a este tema A causa de tu falta de preparación Pero, ¿cómo puede el polvo en sus alas ser conocimiento? Ya verás Puso la mano sobre mi cuaderno Y me indicó cerrar los ojos Y quedarme callado y sin pensar Dijo que el canto de la polilla en el chaparral me asistiría Si le prestaba atención Me hablaría de sucesos inminentes Recalcó que no sabía Cómo iba a establecerse La comunicación entre la polilla y yo Ni cuáles serían los términos de la comunicación Me instó a sentirme tranquilo Y seguro Y a confiar en mi poder personal Tras un periodo inicial de impaciencia Y nerviosismo Logré quedar en silencio Mis pensamientos disminuyeron en número Hasta que mi mente se vació por completo Los ruidos del chaparral desértico Parecieron surgir al parejo de mi calma El extraño sonido Que Don Juan atribuía a una polilla Se dejó escuchar nuevamente Se registraba como una sensación en mi cuerpo No como un pensamiento en mi mente Se me ocurrió que no era para nada ominoso Ni malévolo Era dulce y sencillo Era como el llamado de un niño Trajo la memoria de un niñito que yo conocí Los sonidos largos me recordaban Su redonda cabeza rubia Los sonidos cortos en estacato su risa Me oprimió un sentimiento de angustia suprema Y sin embargo no había ideas en mi mente Sentía la angustia en el cuerpo Incapaz de permanecer sentado Me deslicé hasta quedar de lado sobre el suelo Mi tristeza era tan intensa Que empecé a pensar Evalué mi dolor y mi pena Y de pronto Me hallé inmerso En un debate interno Acerca del niño El sonido barbotante había cesado Mis ojos estaban cerrados Oí a Don Juan incorporarse Y luego sentí Como me ayudaba a sentarme Yo no quería hablar Él no dijo una palabra Lo oí moverse junto a mí Abrí los ojos Se había arrodillado frente a mí Y examinaba mi rostro Acercándome la linterna Me ordenó poner las manos en el estómago Se levantó Fue a la cocina Y trajo agua Salpicó parte de ella en mi cara Y me dio a beber el resto Tomó asiento a mi lado Y me entregó mis notas Le dije que el sonido Me había envuelto En una ensoñación Sumamente dolorosa Te estás entregando a tu vicio Dijo con sequedad Pareció sumergirse en sus pensamientos Como si buscara Una proposición adecuada que hacer El problema de esta noche Es ver gente Dijo por fin Primero Debes parar tu diálogo interno Y luego Traer la imagen de la persona Que quieres ver Cualquier pensamiento Que uno lleve en mente En un estado de silencio Es propiamente Una orden Pues no hay otros pensamientos Que compitan con él Esta noche La polilla en las matas Quiere ayudarte Y cantará para ti Su canción Traerá las centellas doradas Y entonces verás A la persona Que has elegido Quise más detalles Pero él hizo un gesto brusco Y me indicó proceder Tras luchar unos cuantos minutos Por suspender Mi diálogo interno Me hallé En silencio total Y entonces Con deliberación Pensé brevemente En un amigo mío Mantuve los ojos cerrados Durante un lapso Que creí instantáneo Y entonces me di cuenta De que alguien Me sacudía por los hombros Fue una lenta Toma de conciencia Abrí los ojos Y me descubrí Yaciendo sobre el costado izquierdo Al parecer Me había dormido Tan profundamente Que no recordaba Haberme dejado caer Por tierra Don Juan me ayudó A sentarme de nuevo Reía Imitó mis ronquidos Y dijo que De no haberlo visto Con sus propios ojos No creería Que alguien pudiera Dormirse tan rápido Afirmó que Para él Era un regocijo Estar cerca de mí Cada vez que yo Debía hacer algo Que mi razón No comprendía Hizo a un lado Mi cuaderno de notas Y dijo que Debíamos empezar Otra vez Desde el principio Seguí los pasos necesarios El extraño barbotar Vino de nuevo En esta ocasión Sin embargo No procedía Del chaparral Más bien Parecía ocurrir Dentro de mí Como si mis labios O piernas O brazos Lo produjeran El sonido No tardó En recubrirme Sentí Como un chisporroteo De bolas suaves Que salían Desde mi interior O venían Contra mí Era un sentimiento Apaciguador Exquisito De ser bombardeado Con pesadas Borlas de algodón De pronto Oí Que una racha De viento Abría Una puerta Y me hallé Pensando De nuevo Pensé Haber arruinado Otra oportunidad Abrí los ojos Y estaba En mi cuarto Los objetos Sobre mi escritorio Seguían Como los dejé La puerta Estaba abierta Afuera Soplaba Un fuerte viento Por mi mente Cruzó La idea De que debía Revisar El calentador De agua Entonces Oí un traqueteo En las contraventanas Que yo mismo Había puesto Y que no encajaban Bien En el marco Era un ruido Furioso Como si alguien Quisiera entrar Experimenté Una sacudida De temor Me levanté De la silla Sentí Que algo Me jalaba Grité Don Juan Me sacudía Por los hombros Excitadamente Le hice Un recuento De mi visión Había sido Tan vívida Que me hallaba Temblando Sentía Que acababa De estar Sentado A mi escritorio En mi completa Forma corporal Don Juan Menió la cabeza Con incredulidad Y dijo Que yo era Un genio Para hacerme Tonto No parecía Impresionado Por lo que Yo había hecho Lo descartó De plano Y me ordenó Volver a empezar Oí entonces Nuevamente El misterioso Sonido Me llegó Como Don Juan Había sugerido Bajo la guisa De una lluvia De centellas Doradas No sentí Que fueran Motas O copos Planos Como los había Descrito Sino más bien Burbujas Esféricas Flotaron Hacia Mí Una De ellas Se abrió Revelándome Una escena Fue como Si se hubiera Detenido En frente De mis ojos Para mostrarme Un objeto Extraño Parecía Un hongo Yo lo miraba Sin duda Alguna Y lo que Experimentaba No era Un sueño El objeto Micoforme Permaneció Inalterable Dentro de mi Campo de visión Y luego Desapareció Como si hubieran Apagado la luz Que brillaba Sobre él Siguió Una oscuridad Interminable Sentí un temblor Un sobresalto Desquiciante Y abruptamente Advertí Que me sacudían De inmediato Mis sentidos Empezaron A funcionar Don Juan Me agitaba Vigorosamente Y yo lo miraba Debo haber Abierto los ojos En ese momento Me roció Agua en la cara La frialdad Del líquido Era muy agradable Tras una breve Pausa Quiso saber ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido? Expuse Cada detalle De mi visión ¿Pero qué vi? Pregunté A tu amigo A tu amigo Reí y expliqué pacientemente Que había visto Una figura En forma de hongo Aún careciendo Aún careciendo De criterio Para juzgar Dimensiones Había tenido La sensación De que medía Unos 30 centímetros Don Juan Recalcó Que el sentir Era todo Lo que contaba Dijo Que mis sensaciones Eran la medida Que evaluaba El estado De ser Del sujeto Que yo veía Por tu descripción Y tus sensaciones Debo concluir Que tu amigo Ha de ser Una magnífica persona Dijo Sus palabras Me desconcertaron Dijo Que la configuración Micoforme Era la forma esencial De los seres humanos Cuando un brujo Los veía Desde lejos Pero cuando el brujo Encaraba Directamente A la persona A quien estaba Viendo La característica Humana Se mostraba Como un conglomerado Ubiforme De fibras Luminosas No estabas Viendo Cara a cara A tu amigo Dijo Por eso Apareció Como un hongo ¿Por qué es así Don Juan? Nadie sabe Esa Sencillamente Es la forma En que los hombres Aparecen En este tipo Específico De ver Añadió Que cada rasgo De la configuración Micoforme Tenía Un significado Especial Pero que era Imposible Para un principiante Interpretar Con exactitud Dicho Significado Tuve entonces Un recuerdo De gran interés Algunos años Antes En un estado De realidad No ordinaria Producido Por la ingestión De plantas Psicotrópicas Había Experimentado O percibido Mientras Miraba Una corriente Acuática Que un racimo De burbujas Flotaba Hacia mi Envolviéndome Las burbujas Doradas Que acababa De contemplar Flotaban Y me envolvían De la misma Manera Exacta De hecho Yo podía decir Que ambos Conglomerados Habían tenido La misma Estructura Y la misma Pauta Don Juan Escuchó Con indiferencia Mis comentarios No gastes Tu poder En babosadas Dijo Estás tratando Con esa Inmensidad Que está Ya afuera Señaló Hacia el chaparral Con un movimiento De la mano Convertir En razonable Esa cosa Magnífica Que está Ya afuera No te sirve De nada Aquí Alrededor De nosotros Está La eternidad Misma Esforzarse A reproducirla A una Tontería Manejable Es un acto Despreciable Y definitivamente Desastroso Luego Insistió En que yo Tratara de ver A otra persona De mi gama De conocidos Añadió Que Una vez Terminada La visión Debía Procurar Abrir los ojos Por mí Mismo Y resurgir A la conciencia Plena De mi entorno Inmediato Logré Fijar La visión De otra Figura Micoforme Pero Mientras La primera Había sido Amarillenta Y pequeña La segunda Fue Blancusca De mayor Tamaño Y contrahecha Cuando Hubimos Terminado De hablar Sobre las Dos Formas Que yo Había Visto Me había Olvidado De la Polilla En el Matorral Tan Abrumadora Un rato Antes Dije A don Juan Que me Asombraba Tener Tal Facilidad Para Descartar Algo Tan Verdaderamente Ultraterreno Parecía Que yo No Fuese La Misma Persona Que Solía Ser No Veo Por Que Haces Tanta Laraca Dijo Don Juan Cada Vez Que El Diálogo Cesa El Mundo Se Desploma Y Salen A La Superficie Facetas Extraordinarias De Nosotros Mismos Como Si Nuestras Palabras Las Hubieran Tenido Bajo Guardia Eres Como Eres Porque Te Dices A Ti Mismo Que Eres Así Tras Un Corto Descanso Don Juan Me Instó A Seguir Llamando Amigos Dijo Que El Ejercicio Consistía En Tratar De Ver Todas Las Vecas Posibles Con El Fin De Establecer Una Guía O Una Pauta De Diversos Sentimientos Llamé 32 Personas En Sucesión Después De Cada Intento Don Juan Exigía Una Versión Cuidadosa Y Detallada De Todo Lo Percibido En Mi Visión Sin Embargo Cambió De Procedimientos Con 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 Procedimientos Con Con Procedimientos De Proficiencia Juzgada por el hecho de que detenía el diálogo interno en cuestión de segundos de que podía abrir los ojos por mí mismo al finalizar cada experiencia y de que reanudaba sin transición alguna actividades ordinarias. Noté ese cambio de procedimiento mientras discutíamos la coloración de las configuraciones micoformes. Ya él había señalado que lo que yo llamaba coloración no era un tinte sino un brillo de diferentes intensidades. Me hallaba a punto de referirme a un resplandor amarillento recién percibido cuando él me interrumpió para dar una descripción exacta de lo que yo había visto. A partir de entonces discutió el contenido de cada visión, no sólo como si comprendiese lo que yo decía, sino como si lo hubiera visto él mismo. Al pedirle yo un comentario al respecto, rehusó de plano hablar de ello. Cuando terminé de llamar a las 32 personas, había visto una variedad de figuras micoformes y resplandores y había experimentado hacia ellas una variedad de sentimientos, desde el suave deleite hasta la repugnancia pura. Don Juan explicó que la gente estaba llena de configuraciones que podían ser deseos, problemas, pesares, preocupaciones o cosas por el estilo. Aseveró que sólo un brujo profundamente poderoso podía devenar el sentido de dichas configuraciones y que yo debía contentarme con observar tan sólo la forma general de las personas. Me hallaba muy cansado. Había algo sumamente fatigoso en aquellas figuras extrañas. La sensación que predominaba en mí era un amago de náusea. No me había gustado. Me habían hecho sentir atrapado y sin esperanza. Don Juan me ordenó escribir para dispersar de ese modo el sentimiento sombrío. Y tras un largo intervalo silencioso, durante el cual no pude escribir nada, me pidió llamar gente que él mismo escogería. Emergió una serie de figuras. No eran microformes. Más bien, parecían tazas japonesas para sake, volteadas boca abajo. Algunas tenían, a manera de cabeza, una formación como el pie de las tazas. Otras eran más redondas. Sus formas eran atractivas y apacibles. Sentí que en ellas había alguna propiedad inherente de felicidad. Rebotaban en oposición a la pesadez lastrada que el grupo anterior había exhibido. De algún modo, el mero hecho de que estuviesen allí frente a mí aliviaba mi fatiga. Entre las personas elegidas por Don Juan estaba su aprendiz Eligio. Al evocar la imagen de Eligio, recibí una sacudida que me sacó de mi estado visionario. Eligio tenía una forma blanca y larga que respingó y pareció saltarme encima. Don Juan explicó que Eligio era un aprendiz muy talentoso y que, sin duda, había notado que alguien lo estaba viendo. Otra de las elecciones fue Pablito, aprendiz de Don Genaro. El sobresalto que la visión de Pablito me produjo fue incluso mayor que en el caso de Eligio. Don Juan rió tan fuerte que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué tiene esa gente formas distintas? Pregunté. Tienen más poder personal. Repuso. Como habrás notado, no están pegadas al suelo. ¿Qué les ha dado esa ligereza? ¿Nacieron así? Todos nacemos así de ligeros y livianos, pero nos volvemos pesados y fijos. Eso es lo que nos hacemos a nosotros mismos. Así pues, podríamos decir que esas personas tienen distinta forma porque viven como guerreros. Pero eso no es importante. Lo que tiene valor es que ahora estás en el borde. Has llamado 47 personas y solo falta una más para completar las 48 originales. Recordé en ese momento que años antes me había dicho, al discutir la brujería del maíz y la adivinación, que el número de maíces que un guerrero poseía eran 48. Nunca había explicado el motivo. ¿Por qué 48? Le pregunté de nuevo. 48 es nuestro número. Dijo. Eso es lo que nos hace hombres. No sé por qué. No malgastes tu poder en preguntas tontas. Se puso en pie y estiró brazos y piernas. Me indicó hacer lo mismo. Advertí que había un toque de luz en el cielo, hacia el oriente. Volvimos a sentarnos. Se inclinó acercando la boca a mi oído. La última persona que vas a llamar es Genaro, el verdadero chingón. Susurró. Sentí un empellón de curiosidad excitada. Realicé con rapidez los pasos requeridos. El extraño sonido desde el borde del chaparral se hizo vívido y adquirió nueva fuerza. Yo casi lo había olvidado. Las burbujas doradas me cubrieron y en una de ellas vi a don Genaro. Estaba parado ante mí, sombrero en mano. Sonreía. Abrí apresuradamente los ojos y estaba a punto de hablarle a don Juan. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, mi cuerpo se puso rígido como una tabla. Mi cabello se hirguió y durante un largo momento no supe qué hacer ni qué decir. ¡Don Genaro estaba allí parado frente a mí, en persona! Me volví hacia don Juan. Sonreía. Luego, ambos estallaron en una gran carcajada. Traté de reír también. No podía. Me puse en pie. Don Juan me dio una taza de agua. La bebí automáticamente. Pensé que me iba a rociar la cara. En vez de ello, volvió a llenar mi taza. Don Genaro se rascó la cabeza y ocultó una sonrisa. ¡No vas a saludar a Genaro! Preguntó don Juan. Requerí un enorme esfuerzo para organizar mis ideas y mis sensaciones. Finalmente, mascullé algún saludo. Don Genaro hizo una reverencia. ¡Me llamaste! ¿Verdad? Preguntó sonriendo. Murmurando, expresé mi asombro por haberlo hallado allí. Sí, te llamó. Interpuso don Juan. Bueno, pues aquí estoy. Me dijo don Genaro. ¿En qué te puedo servir? Poco a poco, mi mente pareció organizarse. Y finalmente, tuve una comprensión súbita. Mis ideas se hicieron claras como el cristal y supe lo que en verdad había ocurrido. Deduje que don Genaro estaba de visita con don Juan y que, al oír acercarse mi coche, se metió en el matorral y permaneció escondido hasta caer la noche. La evidencia me parecía convincente. Don Juan, que sin duda había planeado todo el asunto, me dio pistas de tiempo en tiempo, guiando así su desarrollo. En el momento adecuado, don Genaro me hizo notar su presencia y cuando don Juan y yo volvíamos a la casa, nos siguió de la manera más obvia con el fin de despertar mi temor. Luego esperó en el chaparral, produciendo el extraño sonido cada vez que don Juan se lo indicaba. La señal final de abandonar el refugio de las matas debió darse cuando mis ojos estaban cerrados, después de que don Juan me pidió llamar a don Genaro. Entonces, don Genaro debió llegarse hasta la ramada para esperar que yo abriera los ojos y darme un susto final. Las únicas incongruencias en mi esquema de explicación lógica eran que yo había visto, sin lugar a dudas, que el hombre oculto entre las matas se convertía en pájaro y que al visualizar a don Genaro por vez primera, lo vi como una imagen en una burbuja dorada. En mi visión llevaba exactamente las mismas ropas que en persona. Como yo no tenía ninguna manera lógica de explicar dichas incongruencias, asumí, como siempre he hecho, en circunstancias similares, que la tensión emocional debía haber jugado un papel importante en determinar lo que yo creí ver. Eché a reír, en forma totalmente involuntaria, ante la idea de la absurda treta. Les hablé de mis deducciones. Ellos rieron a mandíbula batiente. Pensé con toda seriedad que su risa los delataba. Estaba usted escondido en las matas, ¿verdad? Pregunté a don Genaro. Don Juan tomó asiento y puso la cabeza entre las manos. No, no estaba escondido, dijo don Genaro con paciencia. Estaba lejos de aquí, y entonces me llamaste, así que vine a verte. ¿Dónde estaba usted, don Genaro? ¡Lejos! ¿Qué tan lejos? Don Juan me interrumpió y dijo que don Genaro había venido como un acto de deferencia hacia mí, y que yo no podía preguntarle dónde había estado, porque no había estado en parte alguna. Don Genaro salió en mi defensa, y dijo que estaba bien preguntarle cualquier cosa. Si no andaba escondido cerca de la casa, ¿dónde estaba usted, don Genaro? Pregunté. Estaba en mi casa, repuso con gran candor. ¿En Oaxaca? Sí, es la única casa que tengo. Se miraron y nuevamente soltaron la risa. Yo sabía que me embromaban. Pero decidí no llevar más lejos mis averiguaciones. Pensé que ambos debían haber tenido una razón para ponerse a montar un espectáculo tan complicado. Tomé asiento. Me sentía verdaderamente cortado en dos. Cierta parte de mi ser no se sobresaltaba en absoluto, y podía aceptar en su valor aparente cualquier reto de don Juan o don Genaro. Pero había otra parte que se negaba de plano. Era mi parte más fuerte. Mi evaluación consciente era que yo había aceptado la descripción mágica del mundo dada por don Juan, solo en términos intelectuales, mientras mi cuerpo, como entidad completa, la rechazaba. De ahí mi dilema. Sin embargo, en el curso de los años que tenía de tratar a don Juan y a don Genaro, yo había experimentado fenómenos extraordinarios, y todos habían sido experiencias corporales, no intelectuales. Esa misma noche, yo había ejecutado la marcha de poder, lo cual, desde la perspectiva de mi intelecto, era una hazaña inconcebible, y más aún, había tenido visiones increíbles sin usar otro medio que mi propia volición. Les expliqué la naturaleza de mi desconcierto, doloroso y al mismo tiempo sincero. ¡Este muchacho es un genio! Dijo don Juan a don Genaro, meneando la cabeza con incredulidad. ¡Eres un geniote, Carlitos! Dijo don Genaro, como transmitiendo un mensaje. Tomaron asiento junto a mí, don Juan a la derecha y don Genaro a la izquierda. Don Juan observó que pronto sería de mañana. En ese instante, oí de nuevo el llamado de la polilla. Se había movido. El sonido venía de la dirección contraria. Miré a uno y a otro, sosteniendo su mirada. Mi esquema lógico empezó a desintegrarse. El sonido tenía una riqueza y una profundidad hipnotizantes. Luego percibí pasos ahogados, patas suaves que aplastaban los yerbajos secos. El sonido barboteante se acercó y me acorruqué contra don Juan. Secamente me ordenó ver aquello. Hice un esfuerzo supremo, no tanto para complacerlo, como para complacerme a mí mismo. Había estado seguro de que don Genaro era la polilla. Pero don Genaro estaba sentado junto a mí. ¿Qué había entonces entre las matas? ¿Una polilla? El barbotá resonaba en mis oídos. Yo no podía parar por entero mi diálogo interno. Oía el sonido. Pero no podía sentirlo en el cuerpo como antes. Percibí pasos definidos. Algo se deslizaba en la oscuridad. Hubo un fuerte crujido, como si una rama se partiera en dos. Y de pronto me aferró un recuerdo aterrorizante. Años atrás, había pasado una noche tremenda en el yermo, y algo me hostigó. Algo muy ligero y suave que pisó mi cuello repetidas veces, mientras yo yacía agazapado. Don Juan había explicado el evento como un encuentro con el aliado. Una fuerza misteriosa que el brujo aprendía a percibir como entidad. Me incliné hacia don Juan y susurré mi recuerdo. Don Genaro se nos acercó caminando a gatas. ¿Qué dijo? Pregunté a don Juan en un susurro. Dijo que allí anda un aliado. Repuso don Juan en voz baja. Don Genaro regresó gateando a su sitio y se sentó. Luego se volvió hacia mí y susurró en voz baja. ¡Eres un genio! Rieron calladamente. Don Genaro señaló el matorral con un movimiento de barbilla. ¡Anda allá afuera y agárralo! Dijo. ¡Desnúdate y métele un buen susto a ese aliado! Se sacudieron de risa. Mientras tanto, el sonido había cesado. Don Juan me ordenó detener mis pensamientos, pero conservar los ojos bien abiertos, enfocados en el borde del chaparral frente a mí. Dijo que la polilla había cambiado de posición porque don Genaro estaba allí y que, si se me iba a manifestar, elegiría llegar por tal punto. Tras luchar un momento por aquietar mis ideas, percibí otra vez el sonido. Su textura era más rica que nunca. Primero oí los pasos apagados sobre ramas secas y luego los sentí en mi cuerpo. En ese instante discerní una masa oscura directamente frente a mí, al filo de las matas. Sentí que me sacudían. Abrí los ojos. Don Juan y Don Genaro se erguían a mi lado y yo estaba de rodillas, como si me hubiera dormido agazapado. Don Juan me dio agua y volví a sentarme con la espalda contra la pared. Poco rato después vino la aurora. El chaparral pareció despertar. El frío matinal era terso y vigorizante. La polilla no había sido Don Genaro. Mi estructura racional se caía a pedazos. No quería hacer más preguntas ni quería tampoco permanecer en silencio. Finalmente tuve que hablar. Pero si estaba usted en las sierras de Oaxaca, Don Genaro, ¿cómo llegó aquí? Pregunté. Don Genaro hizo con la boca gestos absurdos e hilarantes. Lo siento, dijo. Mi boca no quiere hablar. Luego se volvió hacia Don Juan y dijo sonriendo. ¿Por qué no le dices tú? Don Juan titubeó. Luego dijo que Don Genaro, como consumado artista de la brujería, era capaz de hechos prodigiosos. El pecho de Don Genaro se hinchó, como si las palabras de Don Juan lo inflaran. Parecía haber inhalado tanto aire que su pecho se miraba el doble del tamaño normal. Daba la impresión de hallarse a punto de flotar. Saltó por los aires. Me pareció como si el aire dentro de sus pulmones lo hubiera forzado a saltar. Caminó de un lado a otro sobre el piso de tierra hasta que aparentemente logró adquirir control sobre su pecho. Le dio de palmadas y con gran fuerza pasó las palmas de las manos desde los músculos pectorales hasta el estómago, como si se desinflara la cámara de una llanta. Finalmente tomó asiento. Don Juan sonreía. Un gran deleite brillaba en sus ojos. Escribe tus notas. Me ordenó suavemente. Escribe. Escribe. O te mueres. Luego comentó que ya ni siquiera Don Genaro sentía que mi hábito de tomar notas fuera tan extravagante. Cierto. Replicó Don Genaro. He estado pensando en ponerme a escribir yo también. Genaro es un hombre de conocimiento. Dijo Don Juan con sequedad. Y siendo un hombre de conocimiento es perfectamente capaz de trasladarse a grandes distancias. Me recordó que una vez, años antes, los tres estábamos en las montañas y Don Genaro en un esfuerzo por ayudarme a superar mi estúpida razón dio un salto prodigioso hasta la cumbre de la sierra a 15 kilómetros de distancia. El incidente figuraba en mi memoria pero también el hecho de que yo ni siquiera pude concebir que Don Genaro hubiera saltado. Don Juan añadió que Don Genaro era en ocasiones capaz de realizar hazañas extraordinarias. A veces Genaro no es Genaro sino su doble. Dijo. Lo repitió tres o cuatro veces. Luego, ambos me observaron como esperando mi reacción inminente. Yo no había entendido lo de su doble. Don Juan nunca había mencionado eso antes. Pedí una aclaración. Hay otro Genaro. Explicó. Los tres nos miramos. Me puse muy aprensivo. Me puse muy aprensivo. Con un movimiento de los ojos Don Juan me instó a seguir hablando. ¿Tiene usted un hermano gemelo? pregunté volviéndome a Don Genaro. ¡Claro que sí! Dijo. ¡Tengo un cuate! No pude determinar si me estaban jugando una broma o no. Ambos rieron con el abandono de niños traviesos. Puedes decir prosiguió Don Juan que en este momento Genaro es su cuate. Esa aseveración hizo que ambos se tiraran al suelo entre risas. Pero yo no podía disfrutar de su regocijo. Mi cuerpo se estremeció involuntariamente. Don Juan dijo en tono severo que yo estaba demasiado pesado y engreído. ¡Déjate ir! Me ordenó con sequedad. Ya sabes que Genaro es un brujo y un guerrero impecable. Por eso es capaz de realizar hechos que serían inconcebibles para el hombre común. su doble el otro Genaro es uno de esos hechos. Quedé sin habla. No podía concebir que simplemente estuvieran burlándose de mí. Para un guerrero como Genaro continuó producir al otro no es una cosa tan asombrosa. Tres meditar largo rato qué decir pregunté ¿Es el otro como uno mismo? El otro es uno mismo replicó Don Juan. Su explicación había tomado un giro increíble y sin embargo no era en realidad más increíble que todos los demás hechos de ambos. ¿De qué está hecho el otro? pregunté a Don Juan tras algunos minutos de indecisión. No hay forma no hay forma de saberlo dijo. ¿Es real o solo una ilusión? Claro que es real. ¿Sería entonces posible decir que está hecho de carne y hueso? pregunté. No, no sería posible. respondió Don Genaro. Pero si es tan real como yo. ¡Tan real como tú! interrumpieron al unísono Don Juan y Don Genaro. Se miraron entre sí y rieron hasta que pensé que se enfermarían. Don Genaro tiró al piso su sombrero y bailó alrededor. La danza era ágil y graciosa y por algún motivo inexplicable chistosa de principio a fin. ¿Acaso el humor estaba en los movimientos exquisitamente profesionales que Don Genaro ejecutaba? La incongruencia era tan sutil y a la vez tan notable que me doblé que me doblé de risa. ¡Lo malo contigo, Carlitos! dijo al sentarse de nuevo. ¡Es que eres un genio! Tengo que averiguar eso del doble, dije. No hay manera de saber si es de carne y hueso, dijo Don Juan, porque no es tan real como tú. El doble de Genaro es tan real como Genaro. ¿Ves lo que quiero decir? ¿Pero tiene usted que admitir, Don Juan, que debe haber algún modo de saber? El doble es uno mismo. Esa explicación debería bastar. Pero si vieras, sabrías que hay una gran diferencia entre Genaro y su doble. para un brujo que ve, el doble brilla más. Me sentía demasiado débil para hacer nuevas preguntas. Dejé mi cuaderno y por un instante creí que iba a desmayarme. Tenía visión de un túnel. Todo a mi alrededor estaba oscuro, con excepción de un sector redondo de paisaje claro, frente a mis ojos. Don Juan dijo que yo necesitaba comer algo. Yo no tenía hambre. Don Genaro anunció que él también desfallecía. Se puso en pie y fue a la parte trasera de la casa. Don Juan se levantó y me hizo seña de seguirlo. En la cocina, Don Genaro se sirvió comida y luego inició una comiquísima pantomima imitando a alguien que quiere comer pero no puede tragar. Pensé que Don Juan iba a morirse. rugía, pataleaba, lloraba, tosía y se atragantaba de risa. Yo también me sentía a punto de estallar. Las gracias de Don Genaro eran incomparables. Por fin desistió y nos miró por turno a Don Juan y a mí. tenía los ojos relucientes y una sonrisa espléndida. ¡Ni modo! dijo alzando los hombros. Yo devoré una gran cantidad de comida y lo mismo hizo Don Juan. Luego, todos volvimos al frente de la casa. El sol resplandecía, el cielo estaba despejado y la brisa matinal refrescaba el aire. Me sentía dichoso y fuerte. Nos sentamos en triángulo dándonos la cara. Tras un silencio cortés, decidí pedirles clarificar mi dilema. Una vez más me hallaba en perfectas condiciones y quería explotar mi fuerza. Hábleme más acerca del doble Don Juan, dije. Don Juan señaló a Don Genaro y Don Genaro inclinó la cabeza. ¡Allí está! dijo Don Juan. No hay nada que decir. aquí está para que lo atestigües. Pero es Don Genaro, dije en un débil intento por guiar la conversación. ¡Claro que soy Genaro! dijo él enderezando los hombros. ¿Qué es entonces un doble Don Genaro? pregunté. ¡Pregúntale a él! repuso con brusquedad mientras señalaba a Don Juan. ¡Él es el que habla! ¡Yo soy mudo! Un doble es el brujo mismo desarrollado a través de su soñar. Explicó Don Juan. Un doble es un acto de poder para un brujo pero sólo un cuento de poder para ti. En el caso de Genaro su doble no se puede distinguir del original. Eso se debe a que su impecabilidad como guerrero es suprema. Así tú mismo nunca has notado la diferencia. Pero en los años que llevas de conocerlo sólo dos veces has estado con el Genaro original. todas las otras veces has estado con su doble. ¡Pero eso es absurdo! exclamé. Sentí la angustia crecer en mi pecho. Me agité tanto que dejé caer mi cuaderno y el lápiz rodó perdiéndose de vista. Don Juan y Don Genaro se lanzaron al piso casi como clavadistas e iniciaron una búsqueda de farsa loca. yo jamás había visto una representación más asombrosa de magia teatral y prestidigitación sólo que no había escenario ni tramoya ni artefactos de ninguna clase y lo más probable era que los actores no usasen prestidigitación. Don Genaro el mago principal y su asistente Don Juan produjeron en cuestión de minutos la más sorprendente grotesca y extravagante colección de objetos hallados debajo detrás o encima de cada cosa dentro de la periferia de la ramada. Siendo el estilo de la magia teatral el asistente disponía los elementos de tramoya que en este caso eran los escasos objetos sobre el piso de tierra piedras costales trozos de madera un cajón de leche una linterna y mi chaqueta y luego el mago Don Genaro procedía a encontrar algo que arrojaba a un lado inmediatamente después de constatar que no era mi lápiz. La colección de hallazgos incluía prendas de vestir pelucas anteojos juguetes utensilios piezas de maquinaria ropa interior femenina dientes humanos un sándwich de pollo y objetos religiosos uno de ellos era francamente repugnante fue un compacto trozo de excremento humano que Don Genaro sacó debajo de mi chaqueta por fin Don Genaro halló mi lápiz y me lo entregó después de quitarle el polvo con el faldón de su camisa celebraron sus payasadas con gritos y risas chasqueantes yo me descubrí observándolos pero incapaz de unírmeles no tomes las cosas tan en serio Carlitos dijo Don Genaro en tono preocupado se te va a reventar la hizo un gesto risible que podía significar cualquier cosa cuando la risa amaino pregunté a Don Genaro que hacía un doble o que hacía un brujo con el doble Don Juan respondió dijo que el doble tenía poder y que usaba para realizar hazañas que serían inimaginables en términos ordinarios ya te he dicho una y otra vez que el mundo no tiene fondo me dijo y tampoco lo tenemos nosotros los hombres o los otros seres que existen en este mundo por eso es imposible razonar al doble sin embargo se te ha permitido a ti atestiguarlo y eso debería ser más que suficiente pero debe haber un modo de hablar de él dije usted mismo me ha dicho que explicó su conversación con el venado para poder hablar de ella no puede hacer lo mismo con el doble guardó silencio un momento le rogué la ansiedad que experimentaba iba más allá de todo cuanto jamás había atravesado bueno un brujo puede desdoblarse dijo don juan eso es todo lo que se puede decir pero se da cuenta de que está desdoblado claro que se da cuenta sabe que está en dos sitios al mismo tiempo ambos me miraron y luego se miraron entre sí donde está el otro don genaro pregunté don genaro se inclinó en mi dirección y fijó la vista en mis ojos no sé dijo suavemente ningún brujo sabe dónde está su otro genaro genaro tiene razón dijo don juan un brujo no tiene ni la menor idea de que está en dos sitios al mismo tiempo tener conocimiento de eso equivaldría a encarar a su doble y el brujo que se encuentra cara a cara consigo mismo es un brujo muerto esa es la regla ese es el modo en que el poder ha armado las cosas nadie sabe por qué don juan explicó que para cuando un guerrero ha conquistado el soñar y el ver y ha desarrollado un doble debe haber logrado a sí mismo borrar la historia personal el darse importancia a sí mismo y las rutinas dijo que todas las técnicas que me había enseñado y que yo había considerado conversación vana eran en esencia medios de dar fluidez a la personalidad y al mundo y colocándolos fuera de los límites de la predicción para de ese modo eliminar la impracticabilidad de tener un doble en el mundo ordinario un guerrero fluido ya no puede ponerle fechas cronológicas al mundo explicó don juan y para él el mundo y él mismo ya no son objetos él es un ser luminoso que existe en un mundo luminoso el doble es cosa sencilla para un brujo porque él sabe lo que hace tomar notas es para ti cosa sencilla pero todavía asustas a genaro con tu lápiz puede una persona ajena mirando a un brujo ver que está en dos lugares a la vez pregunté a don juan seguro esa sería la única manera de saberlo pero no puede asumirse lógicamente que el brujo también notaría que ha estado en dos lugares ajá exclamó don juan pero esta vez acertaste un brujo puede sin duda notar después que ha estado en dos sitios al mismo tiempo pero esto solo sirve para llevarla cuenta y no afecta en nada el hecho de que mientras actúa no tiene idea de que es doble mi mente se tambaleaba sentí que de no seguir escribiendo estallaría piensa en esto prosiguió el mundo no se nos viene encima directamente la descripción del mundo siempre está en el medio así pues hablando con propiedad siempre estamos a un paso de distancia y nuestra vivencia del mundo es siempre un recuerdo de la experiencia estamos eternamente recordando el instante que acaba de suceder acaba de pasar recordamos 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 volteó la mano una y otra vez para darme el sentimiento de lo que quería decir si toda nuestra vivencia del mundo es recuerdo entonces no resulta tan absurdo decir que un brujo puede estar en dos sitios al mismo tiempo pero ese no es el caso desde el punto de vista de lo que él siente porque para vivir el mundo un brujo como cualquier otro hombre tiene que recordar el acto que acaba de realizar la experiencia que acaba de vivir en el conocimiento del brujo hay un solo recuerdo sin embargo para alguien que estuviera mirando al brujo el brujo aparecería como si estuviera actuando a la vez en dos episodios diferentes el brujo no obstante recuerda dos instantes aislados distintos porque para él la goma de la descripción del tiempo ya no pega más cuando don juan terminó de hablar me sentí seguro de tener fiebre don genaro me examinó con ojos curiosos tiene razón tiene razón dijo siempre andamos un salto atrás movió la mano como don juan había hecho su cuerpo empezó a moverse en tirones y saltó hacia atrás sobre su asiento era era como si tuviese hipo y el hipo forzara a su cuerpo a saltar empezó a desplazarse de espaldas saltando sentado y fue hasta el final de la ramada y regresó la visión de don genaro saltando hacia atrás sobre sus nalgas en vez de ser chistosa como debería haber sido me produjo un ataque de miedo tan intenso que don juan tuvo que golpear repetidamente con los nudillos la parte superior de mi cabeza sencillamente no puedo comprender todo esto don juan dije yo tampoco repuso don juan alzando los hombros y yo menos querido carlitos añadió don genaro mi fatiga el total de mi experiencia sensorial el ambiente de ligereza y humor que prevalecía y las payasadas de don genaro eran demasiado para mis nervios no podía detener la agitación en los músculos de mi estómago don juan me hizo rodar en el piso hasta que recobré la calma luego volví a sentarme encarándolos ¿es sólido el doble? pregunté a don juan tras un largo silencio me miraron ¿tiene cuerpo el doble? pregunté seguro dijo don juan la solidez la solidez el cuerpo son recuerdos al igual que todo lo demás que sentimos del mundo son recuerdos que acumulamos tú tienes el recuerdo de mi solidez igual que tienes el recuerdo de comunicarte con palabras por eso crees que hablaste con un coyote y sientes que soy sólido don juan puso su hombro junto al mío y me dio un leve codazo tócame dijo le di palmadas y luego lo abrace me hallaba al borde del llanto don genaro se puso de pie y se me acercó daba la impresión de un niño con brillantes ojos traviesos hizo un moín frunciendo los labios y me miró un largo momento y yo preguntó tratando de esconder una sonrisa no vas a darme mi abrazo me levanté y extendí los brazos para tocarlo mi cuerpo pareció congelarse en esa postura no tenía poder para moverme traté de forzar mis brazos a alcanzarlo pero la pugna fue en vano y don juan y don genaro se pararon observándome sentí mi cuerpo contraerse bajo una presión desconocida don genaro tomó asiento y fingió ponerse de mal humor porque yo no lo había abrazado frunció la boca y golpeó el suelo con los talones luego los dos volvieron a estallar en carcajadas los músculos de mi estómago temblaban sacudiendo todo mi cuerpo don juan señaló que estaba moviendo la cabeza como él había recomendado antes y que esa era la oportunidad era la oportunidad de tranquilizarme reflejando un rayo de luz en la cornea de mis ojos me jaló a la fuerza a campo abierto fuera del techo de la ramada y manipuló mi cuerpo para que mis ojos captaran el sol oriental pero cuando acabó de ponerme en la posición adecuada yo había dejado de temblar noté que yo aferraba mi cuaderno solamente después de que don genaro dijo que el peso de las hojas era lo que me hacía estremecer aseguré a don juan que mi cuerpo me jalaba para irme agité la mano en dirección de don genaro no quería darles tiempo de hacerme cambiar de idea adiós don genaro grité ya tengo que irme devolvió el ademán don juan caminó conmigo unos metros hacia mi coche usted también tiene un doble don juan pregunté claro exclamó tuve en ese momento una idea enloquecedora quise descartarla y marcharme a toda prisa pero algo en mi interior seguía aguijándome a lo largo de los años de nuestra relación se había hecho costumbre que cada vez que yo deseaba ver a don juan iba a sonora o a méxico central y siempre lo hallaba esperándome había aprendido a dar eso por sentado y nunca hasta entonces se me había ocurrido pensar nada al respecto dígame una cosa don juan dije en medio de broma usted es usted o usted es su doble se inclinó hacia mi sonreía mi doble susurro mi cuerpo mi cuerpo saltó en el aire como si me impeliera una fuerza formidable corrí a mi coche lo dije en broma dijo don juan en voz alta todavía no te puedes ir me sigues debiendo cinco días ambos corrieron hacia el auto mientras yo lo echaba en reversa reían y brincoteaban carlitos llámame cuando quieras gritó don genaro gracias por tu visita no te pierdas del próximo relato de poder el soñador y el soñado no te pierdas pero no te pierdas o la la me c no te pierdas que だ es cosa es la la iza no te pierdas lo